¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura desde Disney Springs en Walt Disney World Resort Hoy estamos con ustedes compartiéndoles un ratito de datos chopísticos desde el shopping mall de Walt Disney World Espero que me estén escuchando, por favor confirmen si pueden en lo posible No estoy viendo sus mensajitos, espero que sí, ahora sí los veo ¡Hola! ¿Cómo estás, Iván? Oye, Iván, saludos, un abrazo Chicos, empiezo ahorita a leerlos cómo están Miren, estamos justamente acá donde se hace este stage, el Waterside Stage Es donde las personas, qué lindos cómo se agachan para no interrumpir, dicen ellos No, no interrumpen, pero acá justamente donde se hacen las presentaciones en vivo Gratuitas, para disfrute gratuito de todas las personas que vienen para acá A pasar un rato agradable, acá se presentan o coros como el que está ahorita, artistas Y es de disfrute gratuito Saludos, hola, Vania, ¿cómo estás? Miren, les voy a presentar por aquí este parque, está aquí Están risa y risa, por aquí tenemos a Dieguito Y andamos en familia, por supuesto, compartiéndoles un ratito de contenido por acá ¿Cómo estás, Lili? Saludos Espero que mi voz se esté proyectando bastante bien Vamos a ver quiénes están por acá Miren, ven, ustedes acá en esta pantallita Pueden ver quiénes son los que se están presentando acá en el stage Obviamente, pues dice el día, la hora, esta noche Justamente, bueno, se presentan todos estos Lo chévere es que miren, a partir de las 10 y media de la mañana Empiezan los conciertos acá Incluso hasta la noche Que es como que la hora que yo más disfruto De ver acá espectáculos Porque obviamente el clima es mucho más favorable Es cuando uno, pues le pasa bastante chévere Sin embargo, es un buen lugar también para descansar Miren qué bonito por allá Cómo se ve el globo aerostático Acá justamente tenemos Joffrey's Empezamos con los tips Por si no sabían Es el café oficial de Disney Y acá ustedes consiguen opciones súper ricas Estilo Starbucks Obviamente es otra compañía Pero son igual deliciosos Y a veces, pues tienen menos fila que ir a un Starbucks Sin embargo, también acá en Disney Springs Tienen Starbucks De hecho, justo ahorita les voy a mostrar uno que tenemos al lado Por acá tienen, obviamente, la tienda Lego La favorita Ay, miren las personas cómo se ven Las favoritas de muchos Miren qué cool por acá Estas figuras de Lego Mira la gente cómo saluda O están levantando la mano, no lo sé Voy ahorita a conversar un ratito con ustedes Ya los leo Estamos esperando que se unan Gracias a todos por estar aquí, chicos Y por supuesto Y por supuesto, acá en frente De World of Disney Esta es la tienda más grande de acá De Disney World Y justo ya les estaba comentando Que había Starbucks Sí Aquí hay un Starbucks El día de hoy El parque El parque, perdón Disney Springs está full Hoy es 2 de abril Para los que vean este live en diferido 2 de abril de 2023 Estamos en lo que corresponde a la Semana Santa O también Spring Break Acá en Orlando, en Florida En general en Estados Unidos Aunque en Estados Unidos Voy con otro datito Para los que no sepan Pero se los he comentado en otras oportunidades El Spring Break es variable Acá en Estados Unidos Depende de la ciudad Determinan como una semana Dos o tres específicas Pero generalmente coinciden Entre los meses de marzo Y abril Las últimas semanas de marzo Las primeras de abril Y así Suele corresponder con la Semana Santa Y suele ser una de las temporadas Más altas para venir para acá Nosotros les tenemos un video acá en el canal Donde les contamos Cuando es la mejor época Para venir para Orlando Según el clima Los precios Y todo Si no han visto ese video Chicos Vayan a verlo Los invito Les tengo información bastante buena Considero Para que ustedes planifiquen su viaje Según sus preferencias Ahora sí Me voy a voltear Para saludar Los que no los había saludado de frente ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura Yo soy Rita Por si no me conocen Estamos hoy en Disney Springs Ya se lo había dicho Y por acá está Iván Tomándose un slushie Hola Estamos en familia Y por acá está Dieguito Comiéndose Ey Dieguito porfi Préstame un momentito esto Que ya te lo voy a dar mi amor Si ustedes no sabían Si ustedes no sabían Yo amo Con locura El algodón de azúcar Y ese algodón Que sacaron ahorita Por el 100 aniversario Que Dieguito lo está esperando Es delicioso O sea No saben Es delicioso Delicioso Una locura Lo probamos Cuando estuvimos en Disneyland Y yo quedé Pero encantada Y aquí en Disney World Lo pueden comprar Este lo compramos En la tienda Goofy Es un candy coat Ahorita la vamos a ir a ver Vamos a dar un recorrido Obviamente por todo el parque Mira a Dieguito O sea Lo devolvemos a Dieguito Y Al que le gusta el dulce Es el algodón de azúcar Está Pero Aplausos Divino Divino Ahora sí Voy a voltear Ustedes ven Cómo está el movimiento Mientras yo los voy leyendo Los voy saludando Y voy contestando Sus preguntitas Y en este recorrido Vamos a ir compartiendo Datitos chopísticos Tips Que les pueden ser De ayuda Para su planificación ideal Pero antes Ya que estamos hablando De la planificación ideal Les voy a dar Por supuesto A los que no saben Pero los que ya saben Gracias Ya saben Qué voy a decir En este momento Y este Para todos los que siempre Nos preguntaban Rita Eres agente Iván Son agentes Nos pueden ayudar A planificar Nuestro viaje No somos agentes Pero les tenemos Algo mejor aún Y es que justamente Ayer 1 de abril Hicimos el lanzamiento Oficial De la agencia Libby Travel Y a través Por supuesto De la agencia Con nuestro grupo Maravilloso De agentes certificados Les vamos a brindar Toda la asesoría Gratuita Por supuesto Para que ustedes Planifiquen Su viaje ideal Para acá Para Orlando Para Miami Los Ángeles Próximamente Las Vegas Nueva York Y todos los destinos Que vamos a ir abriendo En el camino Los que estuvieron ayer Con nosotros En el live Muchísimas gracias De corazón Ha sido una acogida Muy bonita Esto está Obviamente Acompañado De nuestro gran amigo Sergio De Parques y Viajes Que les mandamos Muchos abrazos Y besitos Posiblemente Está por acá Por el live Y si no Igualito Le mandamos besitos Mira por aquí está Diego ¿Puedo decir hola? Sí, claro que puedes decir Hola hijo No, no Algunas personas Ah, ok Sí, algunas personas Dijeron hi Y también obviamente Pues les queremos agradecer A nuestros amigos A Mayahara Por supuesto Que estuvo con nosotros Acompañándonos En todo este lanzamiento A Eva y Andrés De la Blue Combi A nuestro querido Y aliado Y socio Miguel Libby De Royal Class Una compañía Que si no la conocen De aviación Súper prestigiosa Ha sido soporte Para todo El crecimiento Y lanzamiento De esta agencia Bueno Ahí está Les dejamos por ahí Libby Travel Si están algunos agentes Por acá Pueden dejar por supuesto En los comentarios Sus redes Y todo Para que los vayan A seguir por allá Ellos Con todo el amor Del mundo Así como nosotros Acá en Aventuras con Magia Los van a atender Les van a dar Toda su asesoría gratuita Van a estar de la mano De ustedes Desde el momento Que ustedes hagan Ese click Y pregunten Ey yo deseo Cotizar esto Y esto Y esto Desde ese momento Y durante todo su viaje Ellos se van a encargar Por supuesto De todo Esas preguntas Que ustedes nos dicen a mí ¿Cómo hago una reservación Para ir a Disney? ¿Necesito cambiar la fecha? Todas esas cosas Ellos se las van a hacer Y gratis Gratis señores Aquí No hay cosas escondidas Los precios Son exactamente iguales Que como ustedes Si van Y lo hacen Por su cuenta Pero ¿Cuál es el beneficio? Como siempre Que nosotros Bueno Nuestro equipo Maravilloso Se va a encargar De todas esas cosas Que a los que muchos No nos gusta Y es estar Por ejemplo Dos horas Yo voy a voltear Un poquito Para que ustedes vean Mejor el movimiento Acá Pasamos por allá Un puentecito A ver Les voy a mostrar Un poquito más Ustedes saben Que yo hablo Y hablo Y hablo Y no paro Aquí estoy Van Ellos se van a encargar Por ejemplo De esas llamadas Que uno Realmente Tarda Hasta más de dos horas Por hacer un cambio En nuestras reservaciones O cosas así Ustedes no tienen que hacerlo Nuestros agentes Muy amablemente Se van a encargar De todo eso Igualito De todos los cambios Modificaciones De asesorías De dónde ir Por dónde empezar Que es lo mejor Y por supuesto Todos los tips Y datos Que nosotros les compartimos Acá en el canal Aventuras con Magia Así que bueno Ahora sí Los leo Hola Frank ¿Cómo estás? Saludos hasta Puerto Rico Vamos a pasar por acá Miren el mural Como yo le digo Del pollito naranja Realmente es Un pajarito Este es El símbolo De la florida Y justamente Estamos pasando Por acá Por un pasillo Que dentro de todo Este shopping center Vamos con datos De acá De Disney Springs Donde por supuesto Hay tiendas Restaurantes Deliciosos Hay entretenimiento Gratuito Y ahí les voy Con el dato Que no muchos saben Otros sí Y es que para venir A Disney Springs Ustedes No tienen que pagar Absolutamente Nada El estacionamiento El estacionamiento Es gratuito Este es un shopping center Ustedes perfectamente Pueden venirse para acá A pasar un día Súper agradable Eso sí El consumo Que vayan a tener acá Por supuesto Que sí lo tienen que pagar Este restaurante Boathouse Es muy cool Es para pasar un rato Bastante agradable Sobre todo En las tardecitas Noches Es bastante agradable De hecho Como para adultos Justamente Tienen siempre Promociones En las que Si ustedes Dependiendo de la cantidad De consumo Que hagan en el día Les van a dar Un descuento especial Para justamente Esto que tenemos acá Y que ustedes van a ver Miren por acá Un descuento especial Para hacer Esta atracción Que es justamente El del botón El de botecito El carrito anfibio Que justamente Se montan Y van para allá En el agua Y dan sus vueltas Yo creo que voy a necesitar La ayuda de Iván Para que me vaya Diciéndole que van leyendo Porque es que No los he leído casi Me cuesta un poquito Esto a ver Uy dale Rita Los extrayamos Queremos más videos Porfis Queremos nuevos Los podcasts Estamos en eso Como ya vieron Bueno hemos estado Full trabajando De lleno Para darles Este La oportunidad De planificar Los viajes A través de la agencia Dime mi amor ¿Para qué es eso? Eso Vamos a explicarle A Dieguito Que nos está preguntando Y aprovechamos Eso es un carrito En el que las personas Se montan Y se van para allá Para el agua Y se convierte en bote Es que ahorita Mira Mira ves El cupo Está full Y tiene que hacerse Con reservación Pero en otro momento Lo podemos hacer Porque mamá Está justamente aquí Compartiéndoles A todos los que nos Están viendo por acá Todo lo que hay Acá en Disney Springs ¿Quieres ir a verlo? Vamos a ir a ver Con Dieguito Que es esto Bueno chicos Así es nuestro día Cuando estamos Trabajando Y en familia Nuestra prioridad Siempre son ellos Es un boat Es el motor De un bote ¿Viste? Y parece como Ven para cargarte A ver Miren Miren como es Esto es lo que Diego Está viendo En este momento Por allá hay una tienda También Vamos a dar la vuelta Luego en otra oportunidad Lo hacemos ¿Ok? Y les mostramos A todos la experiencia ¿Te parece? No Pero No Mi amor No podemos esperar Vamos Ok Ok Entonces seguimos Recorriendo por acá Les decía Que para venir Para acá Ustedes simplemente Se pueden llegar En su auto Pueden venirse Obviamente En Uber Lyft Datito Para los que nos preguntan Cómo trasladarse Acá en Orlando Si no rentan auto Que aprovecho Y les recomiendo Nuestro amigo Cristian De Trinus Renta Acá Él Gustosamente Los va a ayudar Con un servicio VIP O sea Si ustedes llegan Al aeropuerto Él les va a estar Esperando ahí Con su carro Para que se vayan Directo a su hotel O en los hoteles Donde ustedes vayan A estar Él les va a prestar El servicio Pero Este Les decía Si no rentan auto Les recomendamos Uber o Lyft Porque Con Uber o Lyft Este Ustedes Ahorran un poquito De dinero Que usando Taxis Sin embargo Si van a tener Una planificación De muchos días Acá en Orlando Donde van a estar De un sitio a otro No nada más Por ejemplo En disto Cosas así De verdad Les recomendamos Que renten auto Se van a ahorrar Más dinerito Porque usar Uber o Lyft Para moverse De un sitio a otro Todos los días Seguramente Les sale No seguramente Depende Pero puede que Les salga Más costoso Dependiendo De su planificación Este Que andar En Uber o Lyft Esta tienda Que ustedes Ven acá Muchos Saben Cuál es Gideon's Bakehouse Es Justamente La tienda Bakery Donde hacen Esas galletas Gigantes Que pesan Miren Que bonito El globo Que pesan Media libra Una galleta Una cosa así Son súper pesadas Y súper deliciosas Por acá Mis chicos Me están esperando Fíjense Toda esta tienda Por acá Está llena De restaurantitos Y bares Y tiendas también Allá está Hangbar Generalmente Son lugares Más estilo Puede ser Para toda la familia Pero más para adultos Acá También está Un restaurante Que honestamente Nosotros no los conocemos Aquí conocemos Algunos Y ahorita les voy a dar Las recomendaciones De los que sabemos Que hemos probado Y por conocimiento De otros amigos Que nos han dicho Que son buenos De este No nos han dado De Paradiso 37 No nos han dado Algún review Así que se las debo Pero bueno La galleta de banana Chocolate es deliciosa Recomendaciones Paola Gracias por esa recomendación Seguro es buenísima Nosotros todavía No hemos comido Ahí en Gideon's Porque es que Las filas chicos Son Larguísimas Para comprar Esas galletas Entonces Si quieren Como datito Como tip Y quieren Esas galletas Hagan más o menos Su filita Con tiempo Quizás cuando apenas Lleguen acá O más en la tardecita Esta noche Para que no Los agarre Con tanto calorcito Si no me equivoco En algún momento Tuvieron Línea virtual No estoy segura Si alguno sabe De eso Lo puede dejar Ahí en los comentarios Hola Sara Cariños hasta Chile Muchísimas gracias 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 Ya saben chicos Libytravel.com Y nos siguen En las redes Arroba Libytravelagency En Facebook Y en Instagram Hola Simón ¿Cómo estás? Michu Siempre que hay Seguir a Universal Estudios Orlando Movie Stories Todavía tienes oportunidad Y con Libytravel Pues será una maravilla Que lo hagas Estamos 100% A la orden A ver Saludos Brian Besitos hasta Chile A ver Les leo por aquí Un poquito más Fíjense que por donde Estamos pasando Es un lugar De muchas tiendas Y bares Este stay Que está aquí Está súper chévere Es un lugar Bastante cool Yo prefiero Disney Springs Como para hacerlo Tipo chill En las noches Más como Onda Puede decirte que sí Para adultos Obviamente Este es un lugar Familiar Pero si ustedes vienen Sin niños Nosotros porque tenemos niños Pero a veces Tenemos la oportunidad De venir Justo a trabajar Pero venimos solos Entonces La movida Es distinta Obviamente Cuando es Modo solo adultos Hola Hernán Cariños hasta Chile Ay que bueno Me alegra muchísimo Saben De verdad Este es El mejor Pago Si lo podemos hacer De alguna manera Que nosotros recibimos El saber que ustedes Disfruten el contenido En el canal Y que les es De ayuda Sobre todo eso Porque obviamente Nosotros estamos acá Venimos Creamos el contenido Pero lo que queremos Es ayudarlos Por eso ahora Pues constantemente Estamos viniendo Más Y por supuesto Que por eso Es que nos unimos Junto a nuestro Gran equipo Y amigos Y socios Para hacer Justamente La agencia Y ofrecerles A ustedes Todo el servicio Que los ayude A planificar Su viaje De mejor manera Saludos Hasta Costa Rica Gracias Laura Laura y Amanda Un besito Para ambas Les voy a dar Datitos Ahora Fíjense Que cruzamos Aquí el puentecito Miren Iván Donde vine Hablando por teléfono Es trabajando Nosotros siempre Estamos trabajando Constantemente Les aclaro Por si acaso Iván y yo No somos agentes A través del equipo De agentes certificados Dime mi amor Sí mi amor Pero es porque No habíamos mostrado Esto A los que nos estaban Viendo ahorita En el live Entonces les decía Que el equipo Obviamente De agentes certificados Es quienes Les van a brindar Todo el apoyo De asesoramiento Disney Lifestyle Vamos a ver Si entramos A una tienda Y como nos va Con el wifi Ok Ustedes me avisan Cualquier cosa Rita Estamos perdiendo señal Miren que ahorita Con todo lo full Que está esto La señal Se pierde Un poco Ok Yo espero Que se esté viendo bien A todas estas No sé si Si la cosa Estaba bien Y a mí se me olvidó Hey This way Hi Esa es la vibra De acá siempre El local de Coca-Cola Eminem's En Disney Claro que sí Alexis Para allá vamos Vamos a ver Cómo nos va aquí Con la señal Yo creo que aquí La señal Nos ayuda un poco Ok Estamos entrando A Disney Lifestyle Es una tienda Obviamente Disney Donde venden Mercancía Como más Específica Por decirlo De alguna manera World of Disney Es la más grande Pero a veces Es que es posible Donde generalmente Se consigue casi que todo Pero a veces En las tiendas específicas Como estas Encuentras cosas Diferentes Que puedes ver En la tienda más grande Inclusive Por ejemplo Estos zapatitos Native Que están Súper lindos Estos son Estilos Los crocs Que Iván No le gusta mucho A mí me encantan Las native El precio Que yo sé Que ahí es donde vamos 65 dólares De autochopístico Está muy bonito Esta mercancía Yo creo Que es Así Es de Moana Miren qué bonito Por acá Está este bolso El gorrito Oh Vamos a esperar Aquí tenemos Una personita Justamente viendo Las cosas Pero les quiero mostrar El primer Par de orejitas A ver Yo estas orejitas No las había visto Creo que son nuevas Y están Hermosas Son como Color bronce Y el precio No lo dice Pero debe ser 35 dólares Que es El precio regular Ahorita que se encuentran Las orejitas Las generales Las que son especiales Cuestan más Obviamente Pero aquí están A ver Saludos hasta Panamá Yuen Servicio que recomiendas Que nos busquen Al aeropuerto Hotel Aeropuerto En ese caso De servicio Que los recojan Y los lleven Yo no me sé Los nombres Pero te puedo recomendar Que nos escribas A la página De contacto Porque obviamente Ahí si nos apoya Nuestro equipo Que son los expertos En todos estos datos Créanme Me lo quiero saber todo Pero no Escríbanos a Libytravel.com Para darte la recomendación Exacta Porque no me sé Los nombres Que bello está este suéter Me enamoré Miren Miren es de las princesas Bueno chicos Ustedes saben Que yo generalmente Me voy mucho Por las cosas De De las princesas Y eso 70 dólares Porque me encantan Miren que lindo Es este monedero Como carterita Es una belleza Este cuesta 30 dólares I'm sorry Hay mucha Mucha gente Bueno Allí está el bolso Por acá Tiene un Spirit Jersey Miren que bonito Está Justamente Ya la está mostrando Les muestro Por aquí El loguito Las Spirit Jersey Cuestan generalmente Como unos 79 a 100 dólares Los precios Generalmente Están por acá A ver Ahí está 90 dólares Hace mucho Calor El día De hoy Vamos con el clima Saben que siempre Les he dado datos Respecto Al clima Estamos En Primavera Pero ya que El calor Empieza Bastante fuerte I'm sorry A ver El precio De estos 70 dólares Está muy cool Es como estilo Universitario Ven A ver Vamos a ver Oye Se está viendo Bien chicos Disculpen Que les pregunte Tanto eso Pero siempre Es temporada Alta En noviembre En noviembre La temporada Alta 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 Es cuando Es Thanksgiving Que es La semana Donde está El último Jueves De noviembre Justamente Es una De las temporadas Más altas Del año Yo creo Que de hecho Es la más alta Y obviamente La de navidad Y año nuevo 56 dólares Este suéter Esta gorra Por acá Está bastante Cool En 30 dólares Yo aprovecho También Y entro Aquí Porque Agarra Airecito Condicionado Chicos Hay mucho Calor 23 dólares Ven que Las colecciones Están Super Chéveres En esta Tienda Es una Tienda Más Pequeña Pero Tiene Todo Así Como Que Seccionado Por colecciones Ahí están Chicos Ustedes Que se están Recomendando Por ahí Este Si es por algo Que ya Utilizaron Un servicio Y les pareció Super Chévere Y confían En esa Persona Aquí está 50 dólares Esto por acá Pues Obviamente Bienvenidos Miren Disney World Esta es toda Super vintage Que cool Está A ver Esto Es lo que Todos los adultos Que venimos A Disney Sentimos Hoy No puedo Ser adulto Llévenme A Disney Esta colección Varias Estas cosas También se ven En las tiendas De los parques Pero no Todo Así que Esta es una Oportunidad Para ustedes Venir Y Y comprarse Cositas Que Que sean Diferentes Y bueno Por aquí Esto Vamos a salir Ah miren Esta launch fly Por aquí Hoy creo que El control Luis no me Deja ver Déjame Ahí como que Si está mejor La cosa De campanita Aquí Te quería pedir Agüita Los precios Son iguales Acá Porque esto Es el shopping center De Disney World Aquí Estando en Disney Springs Ya están en tierras Mágicas De Disney World Y todo lo que Van a conseguir Acá Los precios Son exactamente Iguales Que en los parques El único lugar Que aunque es De Disney Como tal Los precios No son iguales Sino más económicos Es en la tienda Disney Character Warehouse Que es la tienda Owlet de Disney Que están Acá en Orlando En los outlets Que se llaman Premium outlets El Vineline Y el International Yo les tengo Videos acá En este canal De todo esto Vamos a aprovechar Que estamos llegando Aquí Esta área Acá a mi derecha Es una zona De food trucks Y cuando venimos Justamente Aquí a la izquierda Está la tienda Marvel Donde pueden conseguir Por supuesto Su mercancía Favorita De los superhéroes Mi amor Me regales Agüita Por favor Gracias Ah mi Dios Bueno Dato Chopístico Hay muchas tiendas Acá en Disney Donde ustedes Pueden pagar A través del celular En la aplicación My Disney Experience Que es completamente Gratis Ustedes la descargan Asocian una tarjeta Ahí Y pueden pagar A través de la aplicación Miren Descargan la aplicación Escanean el código Compran Y listo Voy a tomar agüita Perdonen Ya vamos a ver la tienda Mientras tanto Iván les va a hablar Ya Ya Tomo un poquito de agua Ya Esta tienda Es de las favoritas Obviamente Miren Allá es para los que Siempre nos preguntan ¿Y tu hijo Calani Donde está? Aquí está Él no sabe De hecho Que les voy mostrando Pero bueno Ahí está Saluda Que saludes Calani ¿Puedes decir hola? Gracias papi Ahí está Ese es nuestro peque grande Miren por acá Taza Justamente de ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama ella? Red No 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 hay nada En ahí Esa Wanda Wanda Esa Pero ella no es una bruja Una cosa así Cualquier cosa Miren que cool está Somos familia Spiderman Por si no lo sabían Todos somos amantes de Spiderman 23 dólares Ay lo que habíamos hablado también Oye Tengo pendiente Cierto Esperamos pronto Volver con nuestro podcast Tras la magia Ay chicos Disculpen que se me fue la estabilización Voy a centrar un poquito Ahorita el estabilizador Perdonen Así Bajo un poquito Díganme cualquier cosita ¿Cómo se está viendo chicos? Disculpen que les pregunte tanto Quiero compartirles la información O el video lo mejor posible Eso siempre me preocupa un poco Sí Está grandísimo Calani Está enorme Amén Muchísimas gracias Bruja Escarlata Gracias Adriana Yo sabía que era algo así Él es mi personaje De los De los así cute favoritos Amgru Es demasiado Mira las orejas que vimos en Disneyland ¿Vieron? ¿Ustedes vieron ese video que nosotros hicimos en Disney California Adventure? Nuestra primera vez allá por cierto Are really cute Yeah Están súper súper lindas Bueno Justamente en ese video les compartimos Estas orejitas Y obviamente Toda la experiencia que vivimos Y tips Desde lo que nosotros Estuvimos haciendo ahí A ver Vamos a seguir leyéndoles por aquí mensajitos Saludos hasta Puerto Rico Melvin A ver A ver A ver Déjenme Que me quedé aquí pegada tratando de leerlos Se ve bien Gracias Joana Súper bien Gracias Gracias chicos Seguimos entonces por acá Es que justamente voy a entrar a las tiendas Que Tengo más o menos ideas Que se ven un poco bien Wow Hola hijo ¿Cuál es tu personaje favorito Diego? Muéstrame A ver No te creo No te creo ¿De quién es tu franela? Les comentaba que este vaso es de cerámica 28 dólares Dato chopístico Yo creo que esto quedaría como que de adorno Porque se te llega a caer Y el dolor en el alma cuando se te parta Miren este pan Iván Perdonen ¿Para qué me grabas? Disculpen Qué vergüenza No Esas son las cosas que ustedes no ven Entra la magia Perdonen Ay qué vergüenza 25 dólares Papi eso es un calendario 17 dólares Un calendario No perdón Un rompecabezas Un pozo Un pozo Mira un pozo Ahí está Por acá está el martillo de Thor O sea ya va Todavía estoy pasando un poco Ay a ver Déjenme mostrarles Es que la gente Esa es la primera señal Que muestran Vale Miren Me está temblando un poquito ya la mano Del Del Gimbal Aquí está 99 De 99 dólares O sea bueno 100 dólares la mano Pero les viene con el jueguito de piedras Porcia Aquí el club de fans Hola ¿Cómo está? Iván ¿Para qué me grabas? Claro Es que yo no sabía que le iba a hacer eso Ay no Vale Por acá la mercancía de Wakanda Black Panther Mi amor Cuidado con eso ¿Ok? Por aquí tienen más Black Panther Esto de las aplicaciones funciona buenísimo Es bastante rápido Conveniente para nosotros Ellos te dan bolsas Tienes que obviamente anunciar al salir ya que pagaste y eso Pero tienen como unos lugares especiales para anunciar No entiendas tan pequeñitas como estas Pues la verdad no Realmente Les muestras a alguno de los cast members Miren por allá arriba Que hiciste la compra Y listo Hace salida Vamos ¿Qué pasó? Nos dieron un super chat No puedo con eso ¿Qué? Muchísimas gracias Macbeth Hamlet 70 Haciendo de las suyas Es así Muchísimas gracias Gracias a ustedes por el apoyo Chicos Saludos a Megan Claro La presidenta del club de fan Por supuesto Ahí está Está diciendo que tiene Las oficinas de ese club de fan Están en Costa Rica Ah Nos vamos a ver pronto por allá Ya saben mi amor Listo Vamos a salir Y por acá Que está esperando Con mucho calor Conozcan por acá Mira se está mostrando Pobrecita Esta es Mi suegra La mamá De que acaba de ser La seña esa Con la mano Su hijo Hizo una de las suyas Cuando vea el live de nuevo Va a ver lo que hizo No me voy No me voy Porque no pueden escuchar Cuando nos preguntan a veces Oye Cómo hacen con los niños Cuando salen Que tienen que viajar Y trabajar Y eso Nuestra querida Nuestra querida suegra Demasiado linda También Sus titis A Mi amiga Gaby Y a Obviamente Mi titi O sus titis No mi titi Mi cuñi IRE Ellos son los que Siempre nos apoyan En todo Y se quedan con los peques Cuidándolos Porque bueno A veces nos toca viajar Sobre todo Que si Un día de semana No pueden perder colegio Y ellos Están demasiado bellos Y amables No los cuidan A ver Seguimos por acá Una vez que ustedes salen De Justamente De esa zona Donde están las tiendas Y eso Vamos a ir Hacia donde está el área De Los cines Bueno Los cines No miento Hacia acá está El Cirque du Soleil La tienda Eminem's Obviamente Acá tienen Mira La tienda de Pelé Justamente Esto es de fútbol Todo esto Que está acá Es Remodelaciones Bueno Cosas nuevas Que están creando Restaurantes Saben que dicen Siempre Estaban En crecimiento Siempre Siempre Les ofrece Algo nuevo Esta Aladería Salt And Straw Es Deliciosa Tiene Por cierto Propuesta De helados Veganos También Si no me equivoco Bueno Claro Libres De lactosa Por supuesto Este Cambian El menú Constantemente No siempre No siempre Es el mismo Helado Y tienen Una opción Acá Bastante rica Y el olor No les quiero Ni contar Lo re bueno Que está Ah cierto Por aquí Si se le llega Al cine No me acordaba Pero si Es que tiene Dos entradas Porque es que Eso es algo Muy chévere Acá De Disney Springs Es Un shopping center Que ofrece Muchísimas actividades Y entretenimiento Entonces Ustedes Están acá En Disney Por ejemplo Dicen Oye Tengo una semana En Disney Y Tengo una más No sé Cinco días de parque ¿Qué puedo hacer Ese día extra? Señores Los outlets Y por supuesto Venir a Disney Springs O sea Es maravilloso Uno se le pasa cool Fíjense Por acá Aquí tengo que hablar muchísimo Para que no me salte El copyright Por la música Acá Está súper rico Para ustedes Tomarse unos traguitos Refrescarse Justamente Tienen esos tragos Que son frozen Obviamente Con licor Les pueden agregar Y aquí están Los cines Justamente El cine Porque también Pueden venir al cine Quizás les coincida Su viaje Con algún estreno De películas Y ustedes pueden Venirse perfectamente Para acá A ver sus estrenos Y me voy a venir Para este lado Justo Porque Les quiero La recomendación Dato foodístico Delicioso Las donas De este lugar Son increíblemente Buenas Y no entiendo Cómo es que ahorita No hay fila Creo que la gente Está Es porque son Tan grandes Y no sé Pero son deliciosas Estas generalmente Tienen Mucha 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 Fila Son De nuestras Favoritas Miren por acá Tan bello Iván Siempre está acá Conmigo Las mejores Donas Es verdad Son demasiado Ricas Iván le está diciendo Y una dona De esas Perfectamente La pueden compartir Entre dos Tres personas Y opinión Personal Estas donas Son Mejores Que 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 Bueno Claro Lo puedes decir No Porque Yo no sé Tú a veces Seré medio Imprudente No Claro Son mejores Que cuáles Pensaba Que ibas Decir Otra cosa Realmente Estas donas A mí me parecen Mucho Mejor Que las donas Que venden En sí Pensaba Que iba a decir Otra cosa No digas Imprudencia Por favor No Ya yo tengo Filtro Ya aprendí Claro Mientras no te grado Ahí si sales Tú al 100% Yo dije Ay Dios mío Dios mío Ustedes saben Que Yo tengo Que Tener cuidado Esos gritos Son diván Por cierto Y si seguimos Por esta parte Llegamos A la tienda Que querían Venir Vamos a ver Cómo nos va También con el wifi Aquí Antes de llegar A la M&M's Que es la que están Viendo por allá Esto que está acá Es el Split Es el Splitville Splitville Que es el Bowling Entonces ustedes También pueden Venirse para acá Pasarse un rato Chévere Por supuesto Todo este entretenimiento Si es pago Pero Si por ejemplo Ustedes quieren estar Como en el caso Que estaban ahorita Allá atrás Con música en vivo Se compran un traguito Y están bastante Shield Déjenme ver Hasta qué punto Puedo ingresar acá Para que vean Cómo es el bowling Por dentro Hasta dónde me llega La señal Aquí si no puedo Entrar como que Demasiado Porque pierdo señal Pero no sé Si ven allá Al fondo Es donde están Las líneas De bowling A ver Saludos a mis Chamas favoritas De Puerto Rico Fueron mi medicina Hace un mes Cuando les descubrí Porque estoy en cama 26 días Claro que sí ¿Cómo estás? Por supuesto Que vi tu mensajito Me llegó al alma El corazón Se me infló demasiado Ese día Hiciste prácticamente Tú mi día En saber Que de alguna Pequeña manera Te fuimos de ayuda En ese momento Tan difícil Por el que estabas pasando Y esperamos de corazón Que ya estés recuperada Que te encuentres bien Que tu salud Ya no esté comprometida Y por supuesto Que te deseamos Lo mejor del mundo Muchísimos besitos Abrazos y cariños Y para adelante Brenda Iván me dijo por aquí Brenda Por si acaso La escucharon Porque es que No sabía Tu nombre Pero O sea Si lo sabía Del Instagram Pero no lo recordaba Perdona Vamos a entrar aquí A la Emen Que La familia Santiago Por supuesto Me encanta Pero a mí El olor de acá Es como que Me saturo Hay personas Que les fascina Yo me siento Un poco saturada Aquí están diciendo A Iván Lo queremos A ver Vuelvo Vuelvo Dígame si volví Dígame si volví Aquí estamos Aquí estamos Hola pico Volvimos Lo sabía Lo sabía Chicos Es que Es todo un tema La Emen Es muy difícil Tener señal Ahí en live Yo iba a hacer el intento Pero bueno Como vieron Ya no se pudo Pero no se preocupen Yo por ahí Hace tiempo Hice una parte De un videito Donde salía La Emen Pero lo que puedo hacer Es que Aunque en internet Muchos videos De esos De hecho Sergio De Parques y Viajes Tiene video De la tienda Pero si ustedes quieren Puedo grabar A futuro Un videito Exclusivo De repente Para que vean Como está la tienda Ahí Vamos a ver Como nos dan Los tiempos De repente Me programo Para sacar De vez en cuando Y nos alcance Hice hacer dos videos A la semana Como siempre he querido De darles de repente Un video general Y otro quizás De dato chopístico Esta es otra recomendación Súper buena Que yo les doy De acá Y es Venir a House of Blues A nosotros Nos encanta Es súper bueno Conocemos House of Blues De hecho Desde New Orleans Acá en Dizzy Springs Por supuesto Es maravilloso Cuentan prácticamente Siempre Con entretenimiento En vivo Obviamente Blues Pero es delicioso Fíjense Como está cantando La persona ahí Voy a callarme Como unos Diez segundos Porque si no Me salta copyright Y no queremos Que el live Se caiga ¿Verdad? Entonces Por acá Se la pasan chill Se toman Sus traguitos Y justamente Disfrutan Y de noche Esto es Súper bonito Súper Súper bonito Y hemos llegado A donde está El Cirque du Soleil Perdónen si no Perdónen si no lo pronuncio No lo pronuncio bien El francés Obviamente No es mi fuerte Pero bueno Aquí lo tienen El Cirque du Soleil Tienen la tienda Vamos a ver Si nos aguanta Un poquito El wifi Entramos un poquito Para ver la tienda Para cuento un video Desde el outlet Premium Orlando Para ver Cómo andan Los precios Tengo que planificar Un viaje Para acá Para grabarles Contenido De ese De todas formas Los precios Ahorita en general En Estados Unidos Se han mantenido Similares a los que Puede decirse que Iguales a los De los últimos videos Que les publiqué Del De cuándo es mejor Comprar en los outlets Este Sobre todo Ahí les doy Fechas específicas De De cuándo Comprar más barato Acá en Estados Unidos En los outlets Así que bueno Por aquí tienen Mercancía Del Cirque du Soleil A ver Este es el show Que presentan acá ¿Dónde está? Aquí Draw to Life Es el show Obviamente Especial De Disney O creado Para Disney Por el Cirque du Soleil El Circo del Sol Lo decimos mejor Así en español Y por aquí Tienen mercancía Que por supuesto También pueden llevarse La tienda Está bastante rica Para venir a agarrar A aire acondicionado Espero que se siga Viendo bien Vamos a seguir Continuando A seguir caminando De esto Por ahí viene Mi papi papi Mi carne con papá Sacándome la lengua Y la señora Cachándose Me cortaron Esa entrada De mi papi rookie Tranquila Tranquila que yo ¿Qué es eso? Te traje Eminence Que están promocionando Ahorita Porque son huevos Ah sí Son huevos Son huevos Ajá Les estamos dando Atochopístico nuevo Lo probé Y están Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios mío Tengo la mano cansada Me voy a cambiar de mano Vamos a voltear por acá Y mi reacción Va a ser Honesta Ay tengo los aparatos Puestos A ver Bueno Denme un chancecito Porque es que no me los puedo No puedo probarme Ya lo puedo probar por ti No seas así Ya lo probaste Pero bueno Ese es otro de los datos Super chéveres Acá de Disney Springs Chicos Ustedes acá en Disney Springs Pueden venir Y hay tiendas Donde les van a dar A probar cosas gratis Como por ejemplo El super conocido Por muchos Cuando van A la chocolatería Girardelli Ahí les van a dar Un chocolatito Gratis Así que Ustedes vayan para allá Para su chocolatería Y le peden un chocolate gratis Les enseñaste House of Blue Por supuesto ¿Qué tal? Que aquí uno se viene Se toma su cosita Y te pones a cantar Rita No No Es mentira Yo no canto Absolutamente nada Miren Yo creo que todos Estaban esperando Para nada chicos A ver Que risa y van Nos tumban el canal Sí Porque están diciendo Que tienes que Hola Fabiola Yo puedo hacer un vivo Y tú me acompañas Pero yo les dije Que no Que no podamos Nos tumban el canal ¿Están viendo? Así mismo Bueno Ya va ¿Se nos perdieron? No O.C. Osborne Esa es la canción Estoy probando No Me equivocado En todas las canciones Ya están viendo ¿Ustedes están viendo? Ey no A ver Yo no los he leído Chicos Oye Oh oh Ya ve Que es que saben algo Muy importante Cuando ustedes vengan para acá Y sé que uno se distrae Así como que guau Pero vean para el frente Caminen por la derecha Porque Todo el mundo camina por otro lado Se van a llevar a la gente Por el medio O sea A mí me han llevado Por el medio Y yo me he llevado a gente Por el medio Y unas cuantas veces Bastante Bastante seguidas Pero bueno Vamos a voltear Ya vamos De regreso Jaleo Está por acá Yo creo que Jaleo No sé si está abierto El restaurante Jaleo Yo siempre digo Que los domingos son Para ir a Disney Springs Yo les doy una recomendación Está cool Y chévere Que te gusta venir los domingos Sin embargo Yo evitaría venir los domingos A Disney Springs Porque justamente Lo encuentran Así de full Porque los domingos Muchas personas hacen eso Dejan ese día Para venir para acá Yo me iría Un domingo A un parque Aunque no lo crean No me iría Quizás No a Mayiquito Ni a Hollywood Pero podría irme Quizás a un Epcot O podría irme A un Animal Kingdom Ahí sí Creo que Hola ¿Cómo estás? Estamos en streaming Estamos en live ¿Quieren salir? Claro que sí Miren Vamos a aprovechar Y saludamos por acá Olga Hola Ernesto y Olga Saludos y besos Entonces hasta Colombia Gracias Qué linda Vamos a voltear por acá Para que vean Miren Aquí estamos Saludos a Colombia Saludos a los colombianos Que vengan por acá Que los sigan a ellos Gracias Gracias Bye Qué lindos El audio se está desfasando No Es la zona Es la zona De los Eminem's Nos juegan Nos juegan un truquito Ahí Vamos a tratar de ver Si nos Agarramos otra vez Volteamos acá Quizás volteando esto Agarramos de nuevo El audio A ver Y también que me estoy cambiando La mano El gimbal Porque se me cansó Ya La mano derecha ¿Dónde está Calani Y tu mami? Están todavía metiendo La tienda de milenio Ah Yo iba a ir a por Por agüita Pero Es que chicos Me quedó seca Vamos a hacer una cosa Yo me voy un ratito Camino y llevo A esta otra tienda Me voy a la Coca-Cola Y nos vemos ahí Para que ellos No se queden solitos Tú me ubicas por el live Ya están saliendo ¿Están saliendo? Si, si quiere dar Dale Vamos entonces Nosotros caminando Un ratito O quieren que Bueno, es que No los quiero dejar Solitos A ellos Así Así nos apoyamos Cuando andamos Con los niños Los domingos Están demasiado llenos Yo iría lunes o martes Bueno, sí Sí, sí, sí Lo que pasa es Ya les digo algo Honestamente A veces uno Intenta De corazón Por experiencia De que uno viene Para acá tanto Dar como que Los datos que uno cree Que son obviamente Pues los mejores Respecto a multitudes Las cosas han cambiado Bastante Después de la pandemia Y es una cosa A veces muy loca Que de repente Un día Aunque sea Un sábado Que suelen ser Los parques Súper llenos De repente Tú vas un sábado A Magic Kingdom Y el parque está Pero relajado No vacío Porque eso jamás Este Pero Pero está Como que con menos Multitudes De lo que uno se espera Y pasa Y pasa lo contrario Y que de repente Vas un día Que juras Que no va a haber Tantas De lo que Habían salido De ser Las tendencias Este De dar las recomendaciones Por favor Tengan en cuenta Que todas Estas cosas Son también Muy variables En No sé En el momento Hay a veces Eventos especiales Que hacen Que las multitudes Estén mayores En los parques Sabemos Por ejemplo Siempre les decimos Que nos encanta Enero y Febrero Para venir Porque son menos Las multitudes Pero por ejemplo A veces coincide A veces no Siempre hay una época En la que coinciden Las competencias De cheerleaders Que hacen acá En Disney Por ejemplo Hablando que estamos Acá en Disney Este Y los parques Y en general Todo el complejo De Walt Disney World Resort Está bastante full Entonces Todas esas cosas Influyen Sin embargo Bueno Es lo que les digo Estas cosas Uno las tiene Como conocimiento Pero Las compartimos En lo posible En nuestras redes Pero la mejor manera Es Si ustedes quieren Planificar su viaje Para acá Como les había dicho De corazón Esto no es ya Simplemente por decirles Como que Ay miren Este Vayan a Libby Travel Y ya está Lo de la agencia Es que la creamos Justamente fue para eso Para que De verdad tuvieran Ayuda Eh Experta Y que a ustedes Se les hiciera Mucho más sencilla La planificación Esto es Un proyecto Que nace Desde el amor Y la pasión Por lo que hacemos Y por lo que estamos viviendo Y creemos Que podemos llegar A muchos más De ustedes Para ayudarlos Y bueno Y que bonito Que al final De tanto esfuerzo Que aún sigue siendo Bastante trabajado Pues uno Pues llegue A lograr Por lo menos En parte Eso que tanto Se aspira De trabajar En lo que uno ama ¿No? Y bueno Poco a poco Con mucho esfuerzo Mucho trabajo Dedicación Y sobre todo Con mucho amor Las cosas Poco a poco Se van dando Y por supuesto Gracias a ustedes Chicos Entonces Este Bueno Por eso aquí estamos A ver Y lo que les decía O sea Con una asesoría De un agente Ustedes Por ejemplo Dicen Quiero viajar De tal fecha A tal fecha Y de repente Ok Se planifican Con un año De anticipación Y todavía Para esa fecha De repente Dicen No anunciado Cuando son Esos días En los que van a estar El grupo de cheerleaders Haciendo las cosas acá Pero entonces Llega la época En la que ya se sabe La fecha Y su agente Amablemente Les va a decir Ey A mi grupo De personas No sé Estos son mis viajeros Libby Y vamos a agarrar Y ya vienen las fechas Chicos Recuerden que Anunciar las fechas Coinciden Con Aquí estamos En la Coca-Cola Con el viaje Que ustedes van a hacer Les recomendamos Tales y cuales cosas A veces Si ustedes quieren Cambiar las fechas También lo van a poder hacer O sea Son justamente Sugerencias Que van a estar ahí Para ustedes Para que su viaje Sea Ideal A ver Por aquí Están saludando Luis María Nos fuimos Por la misma línea Parece que escribimos A la vez Sería muy chistoso Un video podcast Sin filtro De Iván Ay Dios mío Ey Saludos a Andy A Eva Claro Saludos Un podcast Iván sin filtro Ando en combi Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos Besita a Eva y Andrés Ando en combi Ya los siguen Ya siguen Eva y Andrés En Ando en combi Ahí van a ver también Muchísimo detalle De acá De la ciudad de Orlando Por supuesto Aparte que ellos viven Aquí ahora O sea Qué maravilla Miren Estamos en la tienda Me pegan un grito Si se va la señal Yo no puedo estar Como que muy muy Dentro de la tienda Porque se nos va a ir La señal Bueno por aquí Las franelas de Coca-Cola Así todavía En subida de tono 23 Subida de tono De colores ¿Verdad? A ver 20 dólares Esto por acá Esta mercancía Está muy cool Esto es como un suéter Sí Bien vintage Por supuesto Lo seguimos Los amamos Tanto como ustedes Chicos Están bellos Gracias Y van todo el mundo Vota por Sin Filtro Piénsalo De lejitos no más Ya 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 sé Ya sé Vamos a ver Si hacemos un podcast Sin filtro O lo podemos decir Ando en Combi Que nos inviten Para estar sin filtro A ver Miren por acá Sí Son de vidrio Los vasos De Coca-Cola Datos chopísticos 35 dólares Es que son de esta marca Terbi Siempre Los que son de marca Así De estos Que conservan Bastante Pues el frío En las bebidas Suelen ser Estos los precios Cuando anuncian Las fechas De las competencias De cheerleader Para evitarlas Atentos a nuestras redes Este Y ahí se las vamos Compartiendo Ajá Guau Viste Todo el mundo Te quiere Sin filtro De 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 Tú eres El que Está Diciendo Mal pensado Mira Este Te iba a decir Necesito Agua Otra vez Ay Miren Qué bonito Está Este 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 Si es de Coca-Cola Con cosas De Mickey Miren Miren Qué bonito Precio 25 dólares A ver Por acá Está este vaso Pero miren Miren Este detalle Ven que Está como Hundidito Alguien Se le cayó Y lo volvió Y lo volvió Y lo volvió 30 dólares Y por acá Tienen este Que debe ser 35 también Ajá Me están Me están Regallando a Diego Por aquí Miren qué bonito Este suéter A ver Vamos a ver Que sigo leyendo Que sigo leyendo por acá Iván Crea tu canal Iván sin filtro No es que Mira que Iván crea un canal Que sea un Iván sin filtro Y me van a llegar Aventuras con más Igualito Y me lo van a tumbar 7.95 Estos llaveros Ay está muy cool este Este me gusta Pero a Rita le gusta Que diga diet Bueno Es que las calorías No hay que tomárselas Vale Es mejor comérselas Miren qué bonita está Este 30 dólares Está muy bonito Este me gusta también bastante Y por acá lo tienen La opción en negro Chicos díganme Cómo va La señal Voy a tratar de Estar un poquito más Ay mira Deberíamos comprarnos Una Coca-Cola Sí Ay mira Pero aquí están Las Coca-Colas Que le gustan A Sergio Y a Maya Las Coca-Colas Cherry Estas ¿Son esas? Ah no Estas son Siro No Siro No A mí no me gusta La Siro Me gusta La Diet Diet Coke Esta es Cherry Coke Es la que le gusta A Maya Y a Sergio Ay miren Qué cool están Estas Estas ¿Cómo se llama? Son stickers Para las uñas 5 dólares ¿Qué tal? Que les voy con Ajá Dato chopístico Para los que Les gusta Pintarse las uñas Esas cosas Ustedes están viendo Mis uñas Ah me estoy quedando Sin señal Me voy para afuera Estos son stickers A ver Aquí están Mis deditos Parecen pequeños No crudos Por supuesto Pero Mis chistes Son tan malos Como los divas Pero bueno El caso es que Estos son stickers No los veo Aquí está Son stickers Son buenísimos Son una solución Súper rápida Seguimos Planet Hollywood Otro lugar Súper cool Para venir a comer Y pasarla Chévere Aquí tienen Un platter Que es como Una rueda A la fortuna Un sampler Verdad Y es delicioso Está súper bueno Se compran eso Se toman Unos traguitos De los especiales De Planet Hollywood Se van arriba Donde está Justamente Esa cúpula Y les van a poner Canciones Y ustedes pueden cantar Con toda la gente Y está súper chévere Necesito agua De nuevo Estoy seca Mala señal ¿Todavía tenemos Mala señal por acá? Avísenme Baños señores Por aquí quedan baños Ah Dato Seguimos con los tips En la aplicación My Disney Experience Ustedes pueden Colocar filtro Donde está el mapita Y buscar por ejemplo Donde están los baños Donde hay lugares Para comer O sea Todo en la aplicación Pueden ver el mapita Es mucho más sencillo Que estarse buscando Como que estos Tauten Donde están Las estructuras Estas donde están Señalizadas las cosas Bueno a mí me parece Mucho mejor Y esta es otra recomendación Para venir a comer Chicken Guy Con las 3 W Con las 3 W Con las 3 B Bueno Bastante Y barato Barato precio Disney Por supuesto Este es un lugar Especial De pollo Los tenders Son deliciosos Tienen más Bueno aquí están 22 salsas Ustedes si quieren Bueno se las piden todas Son súper súper Ricos Para comer Acá Y Les puedo dar Como dato A mí me gusta mucho La Búfaro La Blue Cheese Y hay una Que La Spicy Mayo Y ellos tienen Una especial La Garlic Parmesan Es buenísima También A ver cuál más Y esta Bourbon Brown Sugar Barbecue Para los que no les gustan Las cosas picantes Pero sí así dulces Esta salsa Está muy rica Este lugar Es maravilloso Las papas Son súper ricas El combo este De tres tenders De pollo Con sus papitas Y la soda Que es Le pueden hacer Refill Está buenísimo Ah volvió la señal Otro lugar Muy rico Para comer Es el Wolf and Puck Bar and Grill Este Lugar Es un restaurante De servicio a mesa Es delicioso Está También bastante Chévere Para Para comer Algo bastante Rico acá Por supuesto Los precios Son Un poco mayor Me están llamando Por allá Me silbaron Ah creo que Allá está Iván Vamos a ir por allá Estabilizamos Un poquito aquí Nos venimos para acá Estamos Justamente aquí Hay un barcito Bueno en este restaurante Donde les estaba diciendo Aquí miren Ven Pueden justamente también Pedir heladitos Miren que rico Hay algo que también Por supuesto Pueden comprarse Sus bebidas Y así Como en los parques De Disney A excepción De Magic Kingdom No pueden ser alcohólicos No No pueden tomar Ay como que no Mira lo que se compró Iván Esa es una Blue Moon Ay te compraste La única cerveza Que no tomo Que no me gusta Para no compartir Sí ¿Dónde vinimos? No Venimos de Miami ¿Miami? Sí ¿No va a pasar un tiempo acá? No Solamente venimos los fines Bueno Cada dos Cada tres fines de semana Sí Sí Claro Sí Nos puedes seguir Sí Nos puedes seguir En Aventuras con Magia Gracias Habla de la cerveza La cerveza es muy rica Esta es una Blue Moon Para los Es la Es la Es la Es la regular Ok Porque a mí no me gusta mucho Esa cerveza Porque tiene sabor Como a naranja Y a mí no me gustan Las cosas con sabor a naranja O sea Las cervezas No soy muy de ese team Yo sé cómo sabe A mí no me gusta mucho A ver La voy a probar Voy Miren Yo estoy tomando agüita Lo que pasa es que yo no te han visto Como tu choma La que se mueve sin filtro De Rita Vale Deja tirarme a la calle A ti no te gusta Ponerme en el spa Ahí está Echa tu cuenta Iván siempre hace ese tipo de cosas No me tires a la calle Yo Eh Pues mira Yo voy a ir para el club de fans Comiendo de la naranjita Salud chicos Por ustedes Es mejor que la otra No sé A mí no me gusta mucho ese sabor Es mejor que la otra Es mejor que la regular Este Oye Y nuestra agenda Esta nos quedó por allá En una tienda seguro ¿Dónde están los chamos Y la abuelita Están allá atrás Ya los digo Eh No sé Que más les iba diciendo Bueno ya aquí Nosotros estamos Yo les dije que les iba a hacer Un Super live Un mega live Nos vamos De largo O sea de rato Este va a ser un live Largo Largo porque Quería compartirles Esta experiencia Y estamos aquí Realmente Es por ustedes Nosotros hoy Nos regresamos a Miami Como siempre Cada vez que venimos Eh Y bueno Aquí estamos Dando un paseito Nos fuimos a los parques Porque en esta oportunidad Nosotros tenemos Los pases bloqueados Eh Bueno Dependiendo del tipo De pase que tengan Yo puedo ir a los parques Pero ellos no Están bloqueados 15 días Hasta El 15 de abril Porque justamente Es una temporada Bastante alta Y entonces El pase de Pirata Compramos el pase Más barato Habla claro No Bueno Ok Sí El más económico Dentro El que nos permitía Venir más cantidad De veces Para crear el contenido Se da todo Chupiti Sí Yo tengo Yo tengo el pase Que es un poquito superior No el más caro Porque ajá Este tampoco Pero sí Por supuesto Porque si hay algún evento especial Que yo tenga que compartirles Yo me vengo corriendo Para acá Y se los comparto Si sea sola Pues que no es que me gusta Para ser honesta Porque obviamente A mí me encanta Andar en compañía De Iván O de los niños También Este Pero bueno Voy a tomar agua Otro dato Voy a voltear Estos Suelen ser Las mesas principales Que nosotros usamos Sobre todo en Epcot En los festivales Las papeleras Las mantienen limpias Es cierto En Epcot Siempre cogemos encima Las papeleras ¿Sabes? Es raro Porque no es Si no Miren Yo no sé si ustedes saben Pero voy a tratar De mostrarles Las basuras acá Tienen como unos sensores Y ellos Obviamente Cuando ya Están como a tope No a tope Ni siquiera llegan a tope Pero cuando llegan a un punto Que ya deberían cambiar Las vienen y las cambian Entonces por eso es que En Disney Ven siempre las papeleras Normal O sea bien Bien pues Es raro ver Yo nunca he visto Por lo menos acá en Disney World Voy a sentar un ratito chicos Este Nunca he visto una papelera Desbordarse Por lo menos hasta el momento Voy a mostrarles A ver Me voy a ponerlo a este lado A mostrarles la vibra por acá Para yo descansar un ratito Estamos justamente en este pasillo Estamos justamente en este pasillo Donde hay tienditas Uno aprovecha Y agarra airecito Es fresco Les hablo de las tiendas Que están por acá Sugarboot & Co O esta tienda que está por acá Es así toda como estilo vintage Venden como cosas como artesanales Está Everything But Water Que es donde venden traje de baños Vira Bradley Que es también una tienda Hay muchas de las tiendas Que están aquí Les consiguen obviamente En otros centros comerciales Son marcas reconocidas Que ustedes pueden conseguir Aquí adentro A ver Te banean Iván No No, no es que te banean Si no se babean Ah, te babean Dios mío Iván hoy llega O sea Le tengo que poner plomito en los pies Porque va a llegar volando Lo tienen bueno pues Infladísimo No se le escucha a Iván Mira que no te escucha Como gozamos con Iván Caray Uy Con cerveza va a ser aún más Sin filtro Nosotros por ahí Les tenemos un videito Que va a salir pronto Ok Justamente Les doy la previa Para los que llegan A ver este live hasta acá Y que seguramente Capaz ven el video Antes de ver este live Hasta este punto Porque está bastante largo Pero Este Vamos Se viene pronto El video Luego del de Disneyland Vamos a sacar el video De Disney para adultos Tengo algo que me molesta En el ojo A ver A ver Ustedes pregúntanme Yo mientras tengo El teléfono Aquí no El gimbal aquí sostenido Que creo que La base del tripo De No la tengo Les voy contestando Preguntas ¿Les parece? Un ratito Así me dan chance De descansar Les dije Que iba a hacer Un mega live Primera vez Que es un streaming Así Como modo streamer Gracias With Alice Iban suelto En Disney Springs A ver Oye Oye Eso sí Tengo que hablar Porque El tema De la música El copyright Bueno Diego A ver Cuéntanos Modo Modo La parte A ver ¿Qué fue lo que te compraste? ¿Dónde es eso? ¿Lo vas a abrir? Sí ¿Pero qué dijimos? Que acá No se puede abrir Porque se te pueden Perder las piecitas Hijo ¿Sí? Él está emocionado Porque compraste Muestra en la caja Primero Antes de abrirlo A ver Diego compró Un avión Del Lego Porque Es un jet Ok Listo Ay Dios mío Vamos a Debo calar un ratito Dime mi amor Pero no lo puedes abrir Hijo Recuerda Pero no Pero es que no lo puedes abrir Para armarlo Ellos saben Cómo es Porque está desarmado Voy caminando un poquito Otro dato importante Este shopping center No es outlet Aquí consiguen Las tiendas Con la mercancía Full price Siempre hay Algunas que tienen Obviamente Sus descuentos Especiales Pero no es Como en los outlets Que es donde consiguen La mercancía Con los precios Más económicos La diferencia Que no todo el mundo Sabe La mayoría Sí De un outlet A un shopping center Regular Es que En los outlets La mercancía Suele ser De temporadas Pasadas Y por eso Los precios Suelen estar En descuentos Mayores Y en los shopping centers Regulares Como estos Están a full price Ahora algo muy importante Es que tiendas Por ejemplo Que esos son datos Shopísticos Que siempre Les he dado En tiendas Cuando le hago Los videos De los outlets En tiendas Por ejemplo Como Victoria's Secret Bath & Body Works Estas que son De este estilo Que las consiguen También en los outlets Y en centros Comerciales Normales Los precios Son exactamente Igual Todas esas Esos descuentos Que hacen Los van a conseguir Bien sea En shopping centers Como estos O en los outlets Entonces no hay problema Que los compren Si de repente Están un día Con un centro comercial Así Y ven que hay ofertas Aprovechen y lo compran Ahí No hay ningún problema No tienen por qué irse Un outlet Para comprarlos Ok Aquí hay una tienda Ah Aquí justamente En Disney Springs Hay una tienda Sara Hola Bárbara Vemos tus videos De Chile Miércoles Nos vamos Orlando Con mi hija De 5 años Wow Ya estás Casi casi Que bueno Saludos a tu hijita Bueno Está justo de la edad De Diego Seguramente van a disfrutar Muchísimo Free people Esta tienda A mi me encanta Los precios No son los más Económicos Que realmente No lo son Pero son Cosas muy lindas Ropa muy linda Es un Mercancía Para damas Bueno Enfocada principalmente En damas Chicos No vayan Aquí a caerme Ni a banearme Ni a ponerse Como que Ey Ustedes usen Lo que quieran Damas Caballeros Si les gusta Pero saben Que aquí Obviamente Pues Este Siguen Demarcando Como que Las tiendas En su mayoría Como que Damas Caballeros Niñas Y así No lo digo Con ninguna Intención De que Ay no No Que nosotros No tenemos Distinción De género Así que Peace and love Por si acaso Nosotros En lo posible Evitamos Cualquier tipo De intensidad Que no sea Necesaria Porque Paja Como pa que Verdad Ay está pegando Una brisita Está relajada La cosa Un poquito Mejor Miren que bonito Aquí es donde Ponen el arbolito En navidad Cuando Estamos en Épocas de celebración De las navidades La navidad Acá en Disney Empieza El 1 de noviembre El 31 de octubre Termina Las celebraciones Halloween Y ya el 1 de noviembre Ven navidad Por todos lados Donde está Hacia full Full Cuando lo van a ver Más todo Lleno de navidad Es ya para La Se ha terminado La primera semana De noviembre La segunda semana De noviembre Ya está todo Pero super A tope De navidad Este es otro Datito Van a encontrar Así como en los parques Consiguen Kiosquitos Donde venden Bebidas Refrescantes Lo que sea Acá en Disney Springs También Y no sé si Llegan a ver Allá arriba Que justamente Está por allá Las bebidas Si las ven También venden Bebidas Alcohólicas Así que ustedes Perfectamente Si tienen Ganas de andar Por acá Caminando Tomándose Sus traguitos Lo pueden hacer Sin ningún inconveniente Háganlo con prudencia Recuerden Sobre todo Si están manejando Obviamente Pues no es Recomendable Para nada Que lo hagan Pero Tienen la oportunidad De disfrutar Acá De la mejor manera Ay Que les iba a dar Otro gatito Voy a Comentarles Por ejemplo Que a veces Nos preguntan Oye Cómo hago Si quiero Tomarme Algún traguito O algo En los parques Chicos En los parques Pueden tomar A excepción De Magic Kingdom En Magic Kingdom Ustedes pueden tomar Bebidas alcohólicas Solamente Dentro de los restaurantes De servicio a mesa No pueden salir Con bebidas alcohólicas En la mano Y andar por el parque Caminando De resto En todos los demás parques Ustedes lo pueden hacer Sin ningún problema Hola Rita Sigue Cirque du Soleil En Dision Springs Por supuesto que sí Jimena Imagino que Te estás conectando Ahorita Hace ratito Pasamos por allá Y sí Si está disponible Pueden Sin ningún problema Venir a disfrutar Del show De Disney Springs Que se llama Draw to Life Es el show especial Que hicieron Para presentar acá En Disney World Y lo puedes disfrutar Sin ningún problema Acá Hay una tienda Que a mí me gusta mucho De hecho La franela Que cargo ahorita Es de Esa tienda Es la tienda Uniclo Esta tienda Que tenemos acá Voy a entrar Y darles Un paseíto Rápido Porque aquí Consiguen mercancía También General de la marca La tienda Que está bastante buena No es tan costosa Y también Consiguen mercancía Con este Obviamente Disney Con imágenes Y no sé Estilizaba Super cool Algo como diferente Avísenme Si me voy quedando Sin señal Porque no sé Qué tal Sea la señal Aquí adentro Ok Iván sigue estando Mute Cuando le otorgan El permiso De hablar Iván no está ahorita Conmigo Se quedó por allá Sentadito Con los chicos Está dejada Mira Así está Soy tu sombra Gracias mi amor Viste Eres mi guardaespalda Oye ya Te voy a cambiar Porque necesito Como tomar algo Que tenga como Otro sabor Ok Por ejemplo Miren Acá Tienen También La tienda Es Seccionada Mi amor Me dices La señal Oye Qué cool Están estos shorts 40 dólares Bueno El precio No me gusta tanto Me gustaría Que fuese más económico Pero Doy fe Que la calidad De la ropa Acá Es muy buena De verdad Es buena También por amigos Claudia Y David A los vestidos Sé que la ropa De acá De frío Es muy buena Ellos Creo que la han comprado O algo así La han recomendado Pero así De ropa general Así súper fresca Y eso Está súper chévere Bueno Está bien la señal Mi vida Todos ustedes Sí Miren Este saquito Por aquí 30 dólares La verdad No se me parezca El mejor precio Vamos a ver Qué conseguimos Por aquí Fíjense Ven Esta por acá Está muy cool Para los que les guste Toda la parte Esta cuesta 25 dólares Yo no sé Yo no sé Yo no sé los nombres De estos personajes Quienes son Ellos Esto es Attack to the Titans Ah Eso Ay Porque lo leí yo Ahí No Esto realmente Es el único Animes Que cada anime Me dijo Pues yo Vamos a ver Sí Ah Verdad Es lo que ustedes Veían juntos Nuestro hijo mayor Le encanta Muchísimo Todo lo que es Ánimo Me gusta muchísimo Muchísimo Ayer estuve en el Megacom Acá en Orlando Que se está haciendo ahorita Y disfrutó bastante Su día ¿Qué? ¿Para qué? Por cierto De la Blue Combi Estuvieron por allá O están por allá Creo Miren 9.99 Ven Franelitas así Regulares Para caballeros Por acá Los precios así Por aquí ya Un poquito más Oversize Está muy cool 25 dólares Quiero llegar A donde están Las cosas de Las cosas Disney Estoy un poco Trancada por aquí A ver A ver Cuando yo no sé Él es el tenista Ah sí ¿Qué tal? Bueno Miren Chaquetas Driving Oye Roger Forever Ajá Les vamos a dar Un dato chopístico Que yo sé Que a ti te gustaría Compartir esto también Chicos A Iván Que le encantan Los ponchos No Nosotros Estas chaquetas Impermeables Están súper chéveres Mira que livianitas son Están muy buenas Cuestan 40 dólares Y están ideales Para esos días Aquí de verano Que llueve Si nosotros Compramos Empezamos a comprar Esto Y le ponemos En drogo De aventuras Comprar ¿La comprarían? ¿Les gustaría? Les gustaría Tener mercancía Que tengan Loguito Me voy Voy a la parte Miren Llegamos Hola Sergio Que chévere Por fin Te vemos por acá Hablé de ti hace ratito Bueno Estaba hablando de ti Se ve bien ¿Cómo se ve la cosa? Díganme Señal mala Señal muy mala Señal muy mala ¿Cómo va la señal? ¿Cómo va la señal? Yo veo bien Ok Chévere Lo que les decía Bueno Cuestan 25 dólares Las planelas Por acá ¿Ven? Son Diferentes Son sencillas Cortes clásicos Pero Son cosas Que no van a ver Obviamente En la tienda Disney Porque Esta es exclusiva De Uniqlo Obviamente Con licencia Disney Por acá tienen estas Miren ¿Sabes lo que me acaba De comentar Calani? Que te acaba De comentar Miren chicos A los que les gustan Las cosas anime Ahí están Que Disney Mickey Mouse Va a hacer Public Dominio 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 público Dominio público A partir del año Que viene Y entonces Ahora tú puedes hacer Cualquier tipo De merchandise Que no tenga Rojo Ni amarillo Y no vas a hacer Un copyright Ah No lo sabía Bueno Bueno No sé chicos Eso es algo Que le dijo Calani Hay que averiguar A ver Si eso es verdad Porque tú estás diciendo Esto aquí No vayan a decir Aventuras con magia Dijo esto Y vayan a crear Mergencia Cosas así Y después No vayan Vamos a meter No solo El problema Que en Estados Unidos Mucho cuidado Con eso Son Son suposiciones A ver Miren por acá Bueno ¿Cómo está la señal? ¿Cómo vamos? Oye Toda la parte de anime La gente está ahí Comprando muchísimo Les quería mostrar Esa parte Pero Bueno Porque tienen Este tipo de mercancía Ya está Aquí ¿Qué se me hizo Iván? Mi guardaespaldas Se me perdió Voy a salir por aquí A ver Como él está pendiente Del live Vamos a salir Por otra puertita Y vamos Ahorita nos alcanza Ahí está La tienda Volcom Levi's La Harley Davidson Por allá Era donde veníamos Allá está World of Disney Y aquí caemos De nuevo Donde está Lego Allá Ese Barco Que ven allá Creo que se llama Boathouse No me acuerdo Es un restaurante De servicio a mesa Súper recomendado Obviamente Los precios Son Este Mucho más Elevados Que un restaurante Normalito De comida rápida Es un restaurante Es un restaurante De servicio a mesa Pero es muy bueno De hecho ha ganado premios Y todo Por el tipo de comida No hemos comido ahí Pero sé que es súper recomendado Se me perdió Iván ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue Ahorita nos llega Ahora sí chicos Vamos a seguir con este Súper Súper Live Y nos vamos a meter A la tienda World of Disney Por una partecita Wow Aquí la gente viene Comiendo cosas Que se ven Yummy Vamos a entrar A la tienda Principal de acá A esta Vamos a ver Cómo está la gente Vamos a seguir Con el dato chopístico Aquí Por cierto Para los que quieren Vivir una experiencia Chévere Gratis Acá en Disney World Esta es una De las cosas Que ustedes pueden hacer Venirse a Disney Springs Donde el estacionamiento Es gratuito Todo el entretenimiento Que ven por acá Sí De este estilo También es gratuito Lo que yo les mostré Al principio del live El recorrido De las tiendas No sé qué Obviamente el consumo Que vayan a hacer Sí Lo van a tener que pagar Mucha gente domingo Sí Y aparte que estamos En temporada alta Esta semana Es súper súper Full aquí Este Y ustedes acá También pueden tomar Los autobuses De Disney Del complejo De Disney World E irse A los hoteles Ahí Maya Quería ver La mercancía De esa tienda Antes de irte Escribile Porque algo necesita Vale Sergio Gracias Yo le escribo Miren por acá I'm sorry La celebración Del 100 aniversario De Disney Company Déjenme terminarles La idea que les iba a decir Respecto a las cosas gratis Que pueden hacer acá Entonces ustedes agarran Se van donde está La zona De los autobuses O a veces O a veces también Hay botecitos Por acá Que pueden tomar Hacia los hoteles Y ustedes pueden ir Gracias mi amor Ustedes pueden ir Perfectamente A los hoteles A conocer los hoteles A divertirse A ver Ir a los restaurantes También que tienen Los hoteles Gratis Con el transporte Y disfrutan De Disney gratis Por ejemplo La zona de Boardwalk Es espectacular Y este es Oswald Miren Las breguiditas de Oswald El conejo Ahí está Iban a mandar así ahora El conejo malo Sí Bueno Este Así se va Ya Así se va a llamar Tu ¿Cómo se llama? Tu canal Este Ajá ¿Qué pasó? Que tú no estabas cerrado bien Y me agaché Y se botó Oh ¿Botaste el agua? Pero cuando le diga a la gente Pero no vale ¿Vas a limpiar eso? No, no Si me cayó todo a mí Mira De abajo Aquí tengo el motor Y no Este bueno No, se van a recorrer Así súper chévere Todos los hoteles Voy a voltear Para que sigan viendo Porque a ver A mí Como que ¿Para qué? ¿Verdad? Este Todos los hoteles El Boardwalk Que les decía Está súper chévere Queda justamente Donde está El Hotel Boardwalk Bueno Hay varios hoteles Ahí El Jazz Club Está muy bonito Esa zona Yo les hice hace mucho tiempo Un video De cosas gratis En Disney Varias las cosas Que están ahí En ese video Todavía están Este Vigentes Y el lugar Está súper lindo Y está bien Chévere recorrer Goge Thank you Ahora sí Nos vamos con la celebración ¿Cómo estamos aquí Con la señal? Hasta ahorita A ver Por aquí Silvia Me está diciendo Un saludo Para mi niña Le encantan tus videos Ya tiene todos tus tips Para cuando vayamos Ella se llama Elizabeth Herrera Hola Elizabeth ¿Cómo estás? Te mandamos Así Y es acá Miles de cariños Besitos Saludos Esperamos que disfrutes Muchísimo Muchísimo Cuando vengas para acá Que seguramente así será Besitos Elizabeth Herrera A ver Tú me habías mostrado Un mensajito Memor Y no lo leí Ah este Que es lo de Leé primero Si es cierto Ajá Ajá Listo Lo de los derechos Ajá Que me está diciendo Que si es cierto Bueno chicos Ahí justamente Ustedes están viendo Esa info Llegamos La celebración Ahí miren Sergio lo confirma Que el Boardwalk Es buenísimo La celebración Del 100 aniversario De Disney Company Están cumpliendo 100 años Por supuesto De ahí viene también Entendible Te la pusiste al revés Ajá Por tu culpa Ya van a ver Hay un video Miren que bonitas Las orejas Del 100 aniversario Que bonitas están Están muy bonitas Y el precio 45 dólares Wow Las tumbé Para variar Este El precio está wow A ver Disculpen que No las puedo colocar Y vean Me las dio No sé qué Y me quedé yo aquí Con esto en la mano A ver Listo Ay perdonen Miren La Launchfly Seguramente parte De esta mercancía O toda la mercancía Ya la han visto En videos anteriores Pero Estamos aquí Paseándonos En Disney Springs Y está bastante chévere 78 dólares La Launchfly Recuerden que Recuerden que no les había Comentado Que A todos estos precios Le tienen que subir El 6.5% De impuesto Al momento que vayan a pagar Se los van a cargar Adicional Es el impuesto De acá De Orlando Esta mercancía Yo se las mostré A ustedes En el video De Disney California Adventure Pero obviamente Dice Disneyland Cada parque Adapta La mercancía Con su logo Por supuesto Ay caramba Perdón La celebración La celebración Es En todos Los Disneyland Del mundo Porque es Disney Company El que está cumpliendo 100 años Aquí está Por eso Me imagino El tema que comentaba Iván Miren Es un Baby Yoda Del tema De los derechos De De Mickey Ahí está Miren Qué bonito Está El Mickey Yo digo Qué bonito Porque a mí me parece Que está cool Así como Como Tornasol Psicodélico Está en 30 dólares Vamos a ver Qué otra mercancía Tenemos por acá Esta es Ah Dice que está En Gran Canarias Un saludo Hola Dulce Besitos a esta España Nos vamos el miércoles Para allá Ojalá podamos verlos Ay Sería súper lindo Verlos Lo único que Bueno Nosotros nos regresamos Hoy a Miami Está muy chévere Es verdad Para un casamiento Este Nos vamos hoy para Miami No creo que vayamos a venir en la semana ya nuevamente Nos encantaría venir siempre Pero bueno No tenemos la oportunidad tanto así como que de venir Pero Aquí están Esta mercancía yo se las mostré a ustedes en el video de Disneyland Con más detallito Pero bueno Se las voy a mostrar aquí otra vez Porque nosotros estamos haciendo este live Bien Chilling con ustedes ¿Verdad? Se las quiere que se las muestre O nos vamos a otro lado Díganme ustedes Mira estas son las Crocs 65 dólares Las favoritas de Iván 45 dólares Este suétercito Bueno Franela Manga larga Mira con los colores de aventura Con magia Ay me encanta Eso me fascina O sea me fascina Eso me encanta Este suéter también me fascina Es súper lindo Este cuesta creo que un 80 No sé Bueno 65 Ah mira Dulce Dulce va para Miami Ah sí Y después del 18 al 22 Se van para Orlando Ay buenísimo Bueno Dulce Nosotros vamos a trabajar en Miami Miren esto O sea Qué cosas más Cuchi Ay se pasan O sea es demasiado cuchi Mira esta cuchura 25 dólares Guau Para lo rápido que crecen los bebés Pero entiendo Que si tienen una beba Y le quieren poner eso Por supuesto que Ay aquellas orejas Dime mi amor ¿Eres qué hijo? ¿Te gustan? Miren el otro Bonnie ¿Te las quieres comprar? 30 dólares Mira están diciendo I don't know It's 30 dólares 30 dólares ¿Cuál es la cerveza? Iván ¿Tres cervezas para ti? No Tampoco 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 Miren aquí está Este es el mejor algodón Sí Sí ¿Tú las vas a comprar? Sí ¿Con qué dinero? ¿Cómo? No No te entiendo No Tengo dólares ¿No tienes dólares? No ¿Y quién te lo va a comprar entonces? ¿Con el dinero de quién? ¡Qué papá! Miren esas caras Ajá Les quería mostrar Estas orejitas Que no las había visto Yo creo que son nuevas En el video Se ven O sea Son como Son obviamente Purple Moraditas Están hermosas Me gustan mucho 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 A mí me gustan las orejitas Que tienen como el lacito Así esponjadito ¿Cómo vamos con la señal chicos? Estoy fastidioso Con lo de la señal ¿Verdad? La gente quiere que me prueben las cruces Dejen la presión Miren aquí está Ey Miren Cuesta 8 dólares Después que Bueno Los buscaban así como No sé por cuánto 8 dólares Oye Tengo ganas de llevarme Como mercancillita De este así 8 dólares No está mal Nunca hemos tenido Un jabón de esos Nosotros no tenemos No crean No tenemos tanta mercancía Está bello Este cojín Del 100 aniversario Y se vería muy bien En nuestro caucho Nuestro Sí 50 dólares 5 cervezas 5 cervezas Ahí está Miren por acá Qué bonito Yo creo que este también Sí podemos comprarnos Un llavero Ay Besos Sergio Besos y abrazos Si nos podemos comprar Un llavero Vamos a ver Bien la señal Gracias Michu Un millón Búsqueda del poncho Iván del 100 aniversario Sí No 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 A ver Miren qué bonito Está esto Es lo de Oswald El conejo Que la mercancía Está muy bonita Muy muy bonita Y tiene Dark blue pants Sí Sí Realmente tiene Shorts Que son Azul oscuro ¿Verdad? Sí 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 Es cierto Mi amor Cuando salió la película Nueva Le pusieron color Esto es súper importante Acá en esta tienda También pueden hacer El pago móvil Que acá vale mucho La pena Porque las filas Miren la cantidad De personas Que hay Ay Perdón Jalé el cable Miren la cantidad De personas Que hay hoy Sí mi amor Ya sé que es 30 dólares Gracias 34 dólares 34 dólares Wow Sí mi amor Me pegan un grito Cuando la señal No esté tan buena Qué tal esta gorrita Por acá Precio debe ser Como unos 25 30 dólares No les veo el precio Ajá Aquí está 30 dólares Así mismo Miren por allá Tienen Toda la mercancía Miren la chica Se la está probando Ven Ay Está muy chévere Este bolso Es grande Es moral grande Y dieguito Miren por acá Miren por acá Las crocs A los que les gustan Las crocs Y diego Miren Sé que hay mucho Ey No había visto Esta gorra de stitch Yo pensaba Que estaba Dañada Pero no Miren qué cool es Ok Miren esto El precio El precio A ver El precio No sé Están preguntando Que si las orejitas De opto Están aquí Las orejitas De opto Yo las vi Yo las vi De hecho Sí Las hemos visto Las vi ¿En dónde fue Que las vi? Las vi ahorita Creo que fue En esta tienda De hecho Antes de empezar A hacer el live Pero si las siguen Vendiendo Ahorita voy a llegar A la parte Donde están las orejitas Ok Bueno De hecho Las pasé allá atrás Ya nos vamos A ir a verlas Miren esta colección Esta colección Justo la vimos En Disneyland Está muy cool 22 dólares Déjame ir A mostrarles Las orejitas Ok Regreso al punto De las orejitas No Qué cool está esto Es una lonchera De estas metálicas No sé Para qué Usaría yo esto Pero está muy cool 40 dólares Se ve bonita ahí Pero está muy cool A ver Déjame ver Si por aquí están Pero Yo sé que Si las vi Que son las que tienen Las orejitas Transparentes Y tienen como Las Las Pelotitas Adentro de las orejitas ¿Verdad? Bueno Cualquier cosa Ah, mirenlas Allá están Ven I'm sorry Oh, sorry Hay mucha gente Hay mucha gente Chicos Miren Aquí están Las orejitas De Hop Habían unas Sueltas acá Déjenme Uy, perdón Aquí están Ven Y están En 35 dólares Para que vean También Vamos a mostrarles Orejitas Tienen estas Por acá Verdes Que para ti Se me salió Del gancho No quería Que se saliera Ajá Estas que ya Se las había mostrado Estas Rosaditas Estas Amarillas Creo que no se Las había mostrado En el canal Pero están Son como Un amarillo Como Perlado Eso No es tornasuel Es perlado Tan cool Oh, miren Estas No las había visto ¿Qué? Las voy a sacar Para poder Mostrárselas Bien Esta no Ay, a ver Mientras les muestro Estas acá De princesas Aquí Un poquito mejor Miren Qué tal Están Estas Ven Esto es de jean Y esto es tela De pana Están Bastante Ey, estas Tampoco Las había visto Qué tal Estoy viendo Mercancía Nueva Para mí Si ustedes Las habían visto Antes Chicos Super cool Pero hay Muchas orejitas Que yo no había visto Estas no me gustan Particularmente Gracias Mi amor Estas sí Son de Alicia Por acá Tienen estas Y bueno Ya tienen Más clásicas Justamente La Casimembre Las está colocando Por acá También tienen Estas de De los Superhéroes Ajá De superhéroes Vamos a seguir Entonces Había visto Por cierto Que al parecer La mercancía Del 50 Aniversario Estaba En Descuento Pero Yo No veo Aquí Que estas Etiquetas Tienen Descuento Dicen Bueno 30 dólares Están Al precio De Antes De antes Hace No sé Un año Una cosa Así Ay chicos Hay mucha Gente Voy a tratar De meterme Por un pasillito Donde no haya Tanta gente Ok Nosotros Seguimos Con este Mega Life Está gruesa Esta chaqueta No los he leído Más A ver Vamos a leerlos Un poquito Mientras camino Un poquito Estas Las de Cumpleaños Que son Transparentes Son brillitos De todos colores No vi más Esas Pero seguramente Tienen que tener En alguna parte De celebración De cumpleaños Porque Esta es una De las Como Entra prácticamente Como que Entra Las clásicas Siempre hay Orejitas De celebración Entonces Es Súper Como que Común Que uno Las encuentre Miren Que bonita Por acá Vamos a Seguir dando Vueltitas Los sigo Leyendo Si Las amo Se puede Comprar El ticket Para ver El espectáculo El circuito Se le Siguen Estando Me imagino Que si Me imagino Que si Este Si está Disponible Estaban de hecho Las taquillas Ahorita abiertas Ahora No sé Si por ejemplo Para la fecha exacta Que deseas ir Habrá disponibilidad Eso es cuestión De chequear De chequear Y ver Pero si Si Están haciendo Presentación Del Show Ah Como Como está La mochila Roja Del Mickey Ay Perdona Te leí tarde Esto está En 20 dólares Esta línea Es una nueva Que sacaron También La vimos En Disneyland Obviamente Con el logo De Disneyland Está muy Bonita Bueno Bien Llamativa Esto Era lo que Estaba Buscando Que me Pareció Hermoso El vaso Muy cool De hecho Me gusta más Esta de Disney World La gorra Si me gusta más La de Disneyland El logo De Disney World Aquí está Como muy Apiñadito Eh Oye Déjame ver Es que me quedó Muy lejos Ya el bolsito Pero podemos Voler Y Y buscarlo Ok A ver En junio Voy para Primera vez Con mi hija De 4 años Hola Heiner Que tal Ay que bonito Es esta Launchfly Miren Es de mascotitas De perritos Y gatitos En 78 dólares Eh Nada Disfruta muchísimo Esta es la parte De hogar Aquí uno Consigue unas cosas Demasiado Cool Y locas Miren esto Bueno Esto no me gusta Tanto Pero Locas digo yo Porque se le huele La cabeza Por lo menos Me pasa que yo digo Wow No puede ser que hagan Este tipo de cosas De Disney O sea Son demasiado lindas 17 dólares Esta taza Me parece bellísima Yo soy amante De las tazas Esto es de It's a Small World Que bonito Del castillo Acá A ver El café Aquí está Café Disney De Joffrey's Se lo pueden llevar Por acá Tienen también El chocolate Plata en polvo A ver Precio Ah miren 14.99 Y por aquí Tienen Este si no me equivoco Esto está abierto Acá Lo voy a dejar así Son de De estos que son Como cafés instantáneos Y vienen 12 Ah no No de los instantáneos Miento Disculpen Son las que son así Para las cafeteras Estas que vienen De The Cops Así No me acuerdo El modelo de estos Pero aquí las tienen Creo que estos Sirven para Distintos modelos De cafeteras Y Por acá tienen También los especiales Miren el café De Ponkin Spa Ponkin Spa Es Ponkin Dios mío Ponkin Spice Se me traba la lengua Se está pegando la vida No Ni siquiera tomé Me dejaste libre De birra A mí Yo necesito Ay Esto está muy chévere Aquí tienen Chocolate Foch De Maple Y de Churro Vamos a seguir Ay las tazas Como llevamos las tazas Vamos a mostrárselas Dime mi amor A ver Rita Ahora con Libby Travel Sergio deja de ser Agente particular Daniela Le puedes seguir escribiendo Tranquilamente a Sergio Este Sergio sigue siendo Agente Lo único es que Multiplicamos Mazas Y tenemos ahora Un grupo De agentes Certificados Que los van a apoyar Y lo que justamente Queremos es eso Sergio no se da Abasto Este Pero por supuesto Que tú le escribes Y él Con todo el cariño Del mundo Pues te va a atender Te va a recibir Sergio estaba por ahí Tranquila Contáctalo Conversa con él Él Con todo el amor Del mundo Te va Te va a atender Así que tranquila 20 dólares Estos son de metal Vamos a ver aquí Ay miren Cuando yo veo esto Sí Les va a sonar Como tonto Pero Es como O sea Yo digo Qué bueno Porque ver esto Así como full De mercancía Quiere decir Que las cosas Ya Están Como que Prácticamente A su 100% De hace Dos años Atrás que estábamos Así que Llorábamos Miguel Reyes Muchos Besitos Cariños Te mandamos Todo el amor Apoyo Esperamos Que te encuentres Mejor Pronto Besitos Hasta España Es más Vamos a voltear Por acá Aquí estamos Sí Pues yo soy Bien bajita Te mandamos Todo el cariño Esperamos Que estés Mejor Están Justamente Diciendo Que estás Hospitalizado Así que Bueno Toda la buena Vibra Que te recuperes Pronto Besitos Seguimos Mostrando Por acá Esta línea También es nueva Miren el poncho Estos son ponchos Super cute Miren que bonitos Están Lo bueno Estos que son Tipos chaqueticas Están Miren la calidad Súper chévere Eso sí El calor es horrible Nosotros somos Más de las que son Chaquetas impremiables Dan menos calor Les sigo compartiendo Por acá Esta línea Es muy bonita Oye Me encantan Estas orejas Un saludo Iván Desde Argentina El cambión del mundo Daniela Te mando saludos Mi vida Saludos Saludos hasta Puerto Rico ACM ACM Esas aventuras con magia Esas aventuras con magia Hola Saludos desde Misiones Argentina ¿Cuándo va a salir Rita? Y van por el mundo Cristian Queremos con muchas ganas Salir pronto Creo que el primer viaje Que vamos a hacer Ahorita Pues de los nuevos Quizás para afuera Va a ser algo Que tenga que ver Obviamente con un encuentro familiar Así que Les estaremos anunciando Cuál es ese destino Y Por supuesto que Les vamos a crear contenido Y les vamos a compartir Toda la experiencia Que tengamos por ahí ¿Ok? Así que Esperamos por supuesto Pronto pronto Hacer viajes Por fuera Y mostrarles más info Mira aquí está Toda la parte De las franelitas Saludos Mónica Hola Mónica ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto verte por acá A ver si tengo otra persona Rita Mándame un saludito Ah claro Miguel Ya te mandé tu saludo Por supuesto Vamos a ver Andaba buscando Unas tazas O sea Está muy chévere Esto Miren esto Just one bite Y listo Viste Está perfecto Te pones eso Ahí está Para que Para que tengan Un Una dosis De su propia medicina Todas estas franelas Por acá Precio 25 dólares Cada una Si compras Dos Si compras una sola Son 30 dólares Son esas franelas Así genéricas Seguimos dando vueltitas Para allá Quería mostrar unas tazas Pero creo que no Las vi Bien No las encontré Saludos hasta El Salvador Ever Saludos hasta Puerto Rico Funelies Esperamos que nos puedan visitar Acá la isla Claro que sí Ese es uno de nuestros destinos Que deseamos visitar Pronto 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 Nos encanta Puerto Rico No hemos ido Pero nos encantan Los puertorriqueños Los queremos mucho Tenemos grandes amigos Puertoriqueños Y son O sea Familia 28 dólares Vamos a continuar Por acá Que dije que había vuelto Por acá Para lo del bolsito rojo Para darles el precio Es justamente Donde están ellos aquí Vamos a esperar Que ya van de salida Ok Volvemos aquí Que me habían preguntado Por el precio De este bolsito No me digas Que no tiene precio O sea Me regresé Para no ver el precio No puede ser 40 dólares Aquí está Seguimos Sí Ay Miren estos jabones Lo cool de estas jaboneras Que ahora las vemos así Súper Pero este no dice el precio No sé si cuesta 8 dólares o más Es que la presentación Está De la botellita Está distinta Siempre hacen eso así Como el foam Sale en forma de Carita de Mickey ¿Dónde está tu mami Los niños? ¿Por allá? Ni idea Ya los vi Ah, ok En los juguetes Por supuesto Rita Saludos desde Chile Arturo, Jonathan Y Fabián No nos perdemos Tus aventuras Esperamos encontrarnos En nuestro viaje En octubre Ay, ojalá que sí Saludos chicos Besos y cariños Hasta Chile Felicidades por Libby Travel Yo quiero trabajar con ustedes Saludos a Diego Mónica No Qué linda En serio Uy Súper felices A ver Bueno Vamos a abrir chicos Nuevas convocatorias Cuando estas estén Obviamente las vamos a anunciar Gracias por la confianza Por el apoyo Por supuesto que Todos O sea Estamos súper felices Y contentos De que De que deseen unirse Al equipo Así que Súper atentos Cualquier cosita Bueno Saben que tienen Inquietud O lo que deseen Preguntar Pueden hacerlo A Info Arroba Libby Travel Punto com Por ahí pueden escribir Y de seguro Se les va a contactar Y por aquí llegó Dieguito De nuevo Que se enamoró De ese peluche Ey Es que no me he quitado Los aparatos No Vamos a buscar el coche Para guardar los aparatos Para que la gente sepa El nivel de paciencia Que tengo yo Para llevar Estos chocolates Y no comer Los has tenido Todavía en el bolsillo No No Lo he tenido en la mano ¿Dónde está el coche? Dime mi amor Ah ok ¿En Guarizabuela? Ajá Por acá Bueno Ah miren No había visto esta mercancía Vamos a verla Porque para mí Es nueva Y así la La vemos juntos La conocemos juntos Que se ve bastante Llamativa E interesante Que Me encanta esta mercancía Miren esto Es tan Es como Así súper Neón Los colores Es de Toy Story 23 dólares Y miren esta jarra Adentro No sé si ven bien Están los vasos Miren que cool Vamos a ver el precio 40 dólares Oye esto me parece Que está súper bueno Miren ahí están los vasos Ven Y el jueguito de platos Son de plástico En 40 dólares 4 platitos Ya les muestro Es que claro Miren los colores Por acá Como vamos con la señal Chicos 35 dólares Las orejitas Ya realmente son Ah son así Así Porque no tienen carita Este Este gorrito por acá Que está bastante chévere A ver Miren el bolsito Por acá Del Oxxo No tengo idea Si es con aroma Vamos a olerlo Si Tiene aroma Huele fresita Bueno de hecho Por acá pueden ver Ven Que tiene justamente La correa Porque es como una cartera Realmente es así Miren Se las muestro Realmente es así Cuesta 75 dólares Está bastante cool Tienen este suéter Por aquí Del pollito Y del conejo Estos que siempre Están juntos A ver Que más tenemos Por acá Este morral En 40 dólares La camisa Está así Súper neón La tela Es deliciosa Déjenme decirles Es súper Suavecita En 60 dólares Me encantó El color De esta mercancía Y por acá Tienen una Lunch Play Que está Súper Bonita Súper Súper Bonita Miren Qué cool Está muy linda En 88 dólares Nosotros Ahora Es que nos falta También recorrer Por acá Hay mucha Hola Qué tal Hola Qué linda Están justamente Ahorita en live ¿Quieres salir? Un poquito Un poquito Un poquito Un tantito Aquí estamos Como una fan Desde donde Yo soy de Venezuela Llevo ya 7 años aquí Pero son súper Fácil Ay qué bellas También Son paiseditas Así es Así es Casi que viene a ver Yo sé Yo ojalá me la consigo Porque sé que están allí Y yo les dije a mi hijo Vámonos para la Disney Street Ay qué bellas Gracias Gracias por todo Gracias por todo Gracias y por todo Gracias a ti Vamos a voltear así Y les mostramos Así como que La gente pasando Porque hay un gentil ¿Qué tal? ¿Dónde vive? Yo vivo aquí Estoy aquí hace como Tres o cuatro meses Viví en Miami Estoy aquí en Orlando Ahora Bueno Y soy una Disney fan Estoy súper encantada aquí Encantadísima De verdad que gracias Jenny Jenny encantada Muchísimas gracias Por todos tus consejos Por toda tu atención Por todo lo que haces Con todos nosotros Qué bella Gracias a ti Gracias Besitos Que estés bien Mil cariños Igual Ay chicos Ustedes son lo máximo Ustedes son lo máximo De verdad Qué bella Jenny Eres demasiado bella A ver Miren por acá Este cintillito de coco 10 dólares Ah 20 dólares Wow Vamos a seguir compartiéndoles Por acá Estas son De juguetitos De Miren aquí está De cars Esta es como La zona Para los Para los más Peques Aunque yo sé Que no tan peques También porque Les encanta A muchos Toda esta mercancía Ah miren Aquí es una zona De launch fly Que sé que I'm sorry Thank you Este que sé que Muchos les gustan Las launch fly Por acá tenemos Miren la del 50 aniversario Que ya Obviamente El 50 aniversario Finalizó justamente El 31 de marzo Y ahora se viene Pues a tope De la celebración Del 100 aniversario De Disney Company Pero todavía Queda mercancía Por ahí Del 50 aniversario Aquí están Aquí están todas Estas modelos Por ahí había mercancía El 50 aniversario Que estaba en descuento Pero creo que Esta mercancía La que estaba en descuento Ya se la llevaron Se agotó A ver Yo no le he ido Más mensajes Chicos Dos preguntas ¿Qué tienda es la mejor Según ustedes De Disney Springs? Y Encontraré mercancía De las Horror Nights El mes que viene En Universal O sea, claro Que si vas a Bueno, mercancía Ya estaban vendiendo Algunas cositas De las Horror Nights Ya sacaron Una Una línea Pero siempre van Como que sumando Poco a poco Más modelos O más Como que ¿Cómo se llama? Diseños Y Pero seguramente Sí Eso de las Horror Nights Para los que no sepan Son las fiestas Halloween En Universal Studios Que es Obviamente Una compañía Completamente distinta A la de Disney Son Dos complejos Distintos Acá en Orlando Quedan como A 25 o 30 minutos De distancia Uno de otro Porque muchos Se confunden Y Sí De hecho En Universal Estudios Hay una tienda Donde venden La mercancía Justa Exclusiva De las Horror Nights Es muy probable Que consigas Mercancía Cuando vengas El mes que viene Ya ahorita Sacaron una línea Así que Es muy probable Que consigan Estas son Unas orejitas De Moana A ver Este Déjame ver Que otras preguntitas Les tengo Por aquí Ay La señal Se pega Se va la señal Ya tengo mis entradas Rubén Que bueno Se pixala la imagen Nos vamos Para afuera Vámonos Vámonos Entonces Perdonen Chicos No había visto Entonces 6% Tiene 6% Bueno Lo que podemos hacer Es que yo te doy Este cable Mientras cargas El powerbank Que yo todavía Estoy aquí Full Déjenme ver La señal El porcentaje De batería En mi celular ¿Sí? Discúlpenme Un segundo Ya vuelvo Estoy con ustedes Pronto Ok Aquí estoy Creo que no me fui Pero cualquier cosita Perdonen el movimiento Estoy desconectando El powerbank Del celular Para poder dárselo Iván Porque No nos podemos Dar sin Sin comunicación Esa es la forma Que él tiene De ubicarme Por donde ando Viendo el live ¿Cómo vamos con la señal? Ahí está perfecto Hola De Disney Springs ¿Hay transporte público A los parques Disney? Por supuesto Todo el transporte En Walt Disney World Es gratuito Tú puedes irte De acá A los parques Sin pagar Absolutamente Nada Porque Disney Springs Es El shopping center De Disney World Esto está dentro De Disney World Y por supuesto Que acá puedes Tomar el transporte Ahora Algo que tienes Que tener Súper en cuenta Es Que si por ejemplo Tú quieres Venir desde Disney Springs Y llegar temprano A un parque Disney Springs Abre a las 10 de la mañana Y los parques Suelen abrir más temprano Mientras tomas El transporte acá Y te vas hasta el parque Te puede tomar 25, 30, 35 minutos A veces hasta más Llegarte al parque Porque Pues nada Mientras haces Tu fila para montarte En el autobús O esperas a que llegue Y el traslado Más o menos Te dura un tiempito Entonces toma Bastante tiempo En llegar Pero por supuesto Que lo puedes usar Y puedes ir No hay ningún problema Hay personas De hecho que lo hacen Sobre todo Por ejemplo Personas que vienen A pasarse mucho tiempo Para acá Para Disney Este no rentan auto Ni nada Sino que están Todo el tiempo Dentro del complejo Que les va maravilloso Porque se pueden Trasladar de un sitio A otro En el transporte De Disney Lo que hacen Es que Ay bueno Quiero estar un rato En el parque O me voy a Disney Springs Después me regreso Al parque De nuevo A ver el show De fuegos artificiales Y después me voy Para el hotel Y listo Se trasladan Todo el tiempo En el transporte De acá Entonces no hay ningún problema Bueno chicos Voy saliendo ahora Así de acá De la World of Disney Y vámonos ahora A dar la vueltita Hacia otras tiendas Que quedan acá Este live Está largo Les dije que era Un super live ¿Dónde están? ¿No tienen hambre? Ellos deben tener hambre ya Ya es hora de comer Todos tenemos hambre Menos tú Mi amor Pero porque no me dicen Nos acompañan Nos acompañan a comer ¿Qué quieren comer? Así vamos Yo les doy una vueltita Por supuesto Que tienen que tener hambre Pero me tienen que decir Porque ustedes saben Que yo hablo Y no paro No, bueno Estamos a punto De candy Y todo eso Estamos bien así Miren Esta es Esta es la tienda Girardelli La chocolatería Que les dije Que si ustedes entran Les dan un chocolatito Gratis Sin ningún problema Este es el lugar El spot Donde Se toman muchas fotos Donde está justamente Aquí World of Disney La entrada de acá De la tienda Y está Shrek Que si no saben Shrek les hace su jugadita Y los escupe Literal Por acá Les había dicho A la tienda Girardelli Si ahora pregúntales a ellos A ver qué les provoca comer O sea Se pasa Iván Todos tenemos hambre menos Tú Mi amor Bueno ¿Cómo? Que tú te pasas Que todos tenemos hambre menos Tú Hola Carlos ¿Cómo estás? Bueno Pero ni tanto Desayunamos súper tarde No Esto es para que ellos vean Que uno viene para casa a trabajar No Pero estamos con los niños ¿Los niños están grande en la boca? No Los niños están todos bien El que tiene hambre soy yo Bueno vamos Pues ¿De qué quieren comer? Decían ustedes Y listo Y nos vamos a comer Estos bubble waffles Son buenísimos Acá en Marketplace Snacks Son divinos Miren la fila que hay Son de estos waffles Que son así como Este Que les salen como unas burbujitas Miren ahí la gente como los está comiendo Y les voy con Otro lugar Que es una súper recomendación Buenísima Ok Marketplace Ahí es una tienda también Que está súper chévere De ver Yo los puedo dejar a ellos Que vayan a comer Y yo como después No tengo ningún problema Yo me quedo con ustedes así Este Luego los acompaño Pero a ver Por aquí Dockside Margaritas Este lugar está Muy chévere Para por supuesto Comprarse Sus margaritas Y vienen para acá Se sientan Un ratito En este espacio Ellos suelen tener acá Entretenimiento en vivo De hecho Fíjense Ahí el señor está Justamente Creo que Instalándose Para Tocar Creo que Guitarra Hace su presentación Y uno se la pasa aquí Chilling Es demasiado Bueno O sea Es súper rico Las margaritas Son buenas Hola Maya ¿Cómo estás? No sé si tenías rato aquí No te había visto Pero qué bonito Verte por acá Y miren Aquí Vibre súper chévere Sobre todo En las noches El volcán Por allá De Rainforest Café Está siempre En las noches Estando fuego Súper Súper Bueno ¿Qué van a querer comer Mi amor? No No han decidido Realmente No quieren Están es comiendo Puros caldos ¿Y tu mami? Mi mamá también Todos los chocolates Que se compró Calani Ellos Ellos saben Que yo estoy haciendo Un súper like Están todos ahí Mira cómo están Ay sí Están Come que te come Come que te come Con los celulares A mí Bueno Fíjense Ahí vamos Voy a entrar A esta tienda Que acá Venden también Mercancía especial Vamos a ver Cómo nos va Con la señal A ver Me avisan Cualquier cosita ¿Ok? Hola Maya Mi hija se volvió Fan Aquí viene un baby Número uno Tuyos Saludos Desde Colombia Besos Dime mi amor Léemelos Aquí están conectados Mayajara Ajá Llegué media tarde Llegaste muy tarde Maya Estoy haciendo El primer Porque uno nunca sabe Cuando lo vuelve a hacer Megalive Pauli Yu Ay hola chicos ¿Cómo están? Qué bueno Pauli Yu Miren si no los siguen Chicos Nuevos compañeros De Viajando Orlando Los invitamos A seguirlos Ellos tienen su canal Crean contenido También de acá Viven acá en Orlando Este Muy pronto Pues esperamos verlos Ellos Sabían que íbamos A estar acá Pero comprometidos Obviamente Justamente por lo Del lanzamiento Aquí es donde consiguen Aquí era donde quería Llegar a mostrarles Ven Las cosas para los perritos Y los gatitos Y las mascotitas Si ven Miren por acá Como tienen Justamente No me acuerdo Cómo es que se llama Esto Que el carrito especial De De la mansión Del terror En Magic Kingdom Esto es No me acuerdo el nombre Jimbo Algo así Tiene un nombre especial Miren Es una camita para perritos Maya mira Como para tus perritos Rita Consulta chopística Lo sé Maya Te iba a llamar Me dijo Sergio Que necesitabas Algo de Uniclo Creo Me dijo Contacta Maya Todavía estamos aquí Así que tranquila Si si Esperamos reunirnos Pronto Chicos A ver De aquí De esta tienda Les quería mostrar Los televisores Mira Si miren Aquí consiguen Velas Cosas como Miren Ven Aromaterapia Todas estas cosas Por acá Esta tienda Esta tienda Es bien Particular Pero Ando buscando Ahorita me voy para allá Ya Están allá Aparte de todo Lo que tiene que ver Con las mascotas Avísame de la señal Porque estoy Miren lo que les decía La aromaterapia Ven Es Estos vestidos Que Muchos de ustedes Les gusta Esta mercancía Y es aquí Donde Los pueden Conseguir Los vestidos Dress shop Es De dress shop Aquí está Miren Que son especiales Justamente En esta tienda Los encuentran A veces También Obviamente En los parques Tienen También Este Tiendas Donde Consiguen Estos vestidos Vayanse a las tiendas Principales O algunas tiendas Específicas Si ustedes Tienen dudas Pregúntenles A los cast members Y ellos Les van a indicar Cuál es la tienda En el parque Donde los pueden conseguir Este está lindo Miren 80 dólares Y la tela Es súper suavecita Hermosa Mercancía Así Miren Maya Qué bonito Está este Ey Este me encanta Por cierto Para los que no Conocen Maya Que lo dudo Pero 60 dólares Está muy chévere Este Ella Tiene Su emprendimiento Jaraba y Maya Ella es la chica Disney Lifestyle Qué bonita Está esa cartera Por cierto Me encanta Tienen los logos De los Disney Acá ¿Sabes qué te has conseguido? Que mi amor Los chores que vimos En Disney ¿En serio? ¿Te los vas a comprar? Sí Tengo un buen corte Tengo mucha personalidad La verdad Pues Tú la tienes Mi amor 128 dólares Este Del Oxxo Es como verdecito Agua Este Les decía Que Maya Tiene su emprendimiento Jaraba y Maya Y hace cosas Espectaculares 100% O sea Únicas Porque las hace Ella misma Es una artistaza Aparte que las confecciona Ella misma Porque por supuesto Es diseñadora De modas También Y crea ella misma Todas las piezas 80 dólares Entonces Vayan y las siguen También por su canal Porque crea contenido En Mayajara De Disney Por supuesto ¿Cómo vamos con la señal chicos? Y aquí también consiguen Esta tienda Justamente esta marca Donian Burke Que es una marca Que tiene colaboración Con Disney Y hace carteras Espectaculares Los precios Son más aumentos Considerables 248 dólares Esta carterita Para que tengan una idea Y esta por acá 228 Y van 60 Como un rey aquí Yo no sé Pareciera O sea Aunque no lo crean Yo siempre estoy como que Despendiente Que si los niños Que están bien Ellos están bien Por si acaso Créame que Si no estamos Son muy relajados 20 dólares Calan es súper Ay mira Mira esto Yo creo que Calan y Diego Les debe gustar Ese está muy chévere Sí, sí Dicenla Claro Consiguen mercancía similar Miren esto Qué cool está 25 dólares Ey Esto me recuerda A Milán Maya Mira Este estilo Este estilo De mercancía Este es cierto Que la vimos En Disneyland Miren qué bonita Ah, las Magic Bands Por cierto Es que hay una tienda Aquí en Eso es lo bueno De Disney Springs Aquí consiguen Tiendas Específicas De todo Y eso que me falta La de Star Wars La de los Pines La de las Magic Bands La de los caramelos O sea Hay muchísimo Chicos Créanme Les estoy haciendo Un super mega live O sea Esto está Para que se pasen El día entero Aquí Será la perdición Rita A ver ¿Dónde está ubicado Lo de sacar Las entradas De los parques? Oye Muy importante Gracias por Comentarme Eso Está Como por la parte De atrás De la tienda Zara Ese era un tip Que les iba a compartir Desde el principio Y se me pasó Justamente Aquí en Disney Springs Chicos Si ustedes no quieren Retirar las entradas El día que llegan A los parques Pueden irse Antes Venirse antes Para acá No el mismo día Que van al parque ¿No? Pero pueden Este Venirse Un día antes Dos días antes Irse al Ticket Center Acá en Disney Springs Queda como Por la parte de atrás De De Zara Y ahí van a conseguir El Ticket Center Donde pueden hacer La solicitud De sus tarjetas O entradas físicas Para Los parques Otra opción Que ustedes también tienen De entrar a los parques Estos son los chores Que quiere Que quiere Iván ¿Te los vas a comprar? Ahorita vamos Primero y vamos a recorrer Y después te las compras Con la camisita Es que Iván Quiere ser El conejo malo Bad Bunny Entonces les decía Que ustedes también Mira aquí también Tiene la mercancía De Oswald El conejo Les decía también Que ustedes pueden Ingresar a los parques Con la aplicación My Disney Experience Una vez que tengan Asociados Linkeados Obviamente Todos sus Tickets A la aplicación Pueden utilizar Con teléfonos Inteligentes Por supuesto La Disney Magic Mobile Es la entrada digital Ustedes El teléfono Lo agarran Lo activan Si tuviera aquí Bueno un teléfono Les muestro como Pero simplemente La conectan Ahí el teléfono Y cuando pasan Muestran Es el teléfono En vez de La Magic Van O la tarjetita Entonces no tienen Necesidad Que ir a ninguna Parte A retirar Entradas Pueden utilizar Sus teléfonos Pero bueno Las entradas Son muy bonitas Y Y les quedan De recuerdos Que bonita Está este Launchfly En 88 dólares Cuéntame Mi vida Por favor Lee A ver Miguel Reyes ¿Te acuerdas Que estaba Que estaba Rita Vino la enfermera A cambiar el antibiótico Y ahora tengo A tres enfermeras Y dos auxiliares De enfermería Enamorados contigo Mirando el video Me están cuidando Muchos saludos Del hospital Miguel Tan bello Vamos Miren A ver Vamos a mandarle Saludos A esas enfermeras Miren Cuídame bien A Miguel Reyes Por favor Saludos A las enfermeras A los auxiliares A todos Vean Muchos mimos Y cariño Besitos Hasta España Bueno Pero vamos Vamos a salir De acá A esta tienda Y continuamos Esa lunch Está brutal Dice Maya Bellísima ¿Verdad Maya? Miren Vamos a aprovechar Ah Este es otro Otro servicio Que ustedes pueden Conseguir acá Vamos a esperar Que está pasando Gentecita Así por acá Miren A ver Uy No importa Esperemos a que termine de pasar Acá tienen Los cases de teléfonos Los pueden personalizar Y por acá Tienen imanes Y tienen también Las correitas De los relojes De los Apple Watch Aquí es donde ustedes Pueden personalizar Lo que deseen Presionan para empezar Bueno En este caso Miren Tienen hasta para personalizar Los estuchos De los Airbots ¿Qué tal? Por acá Creo que Aquí están los cases Y aquí están las Magic Obviamente Las escogen Sería cuestión de Bueno De que ustedes Se pongan acá Justamente A jugar con esto Y ver Que desean personalizar Les muestro Por acá Un ejemplo En que dicen Jennifer Kevin Y así Continúo entonces Pero justamente Para que sepan Es en esta tienda Iván creo que Se quedó por allá Buscando No sé a qué Ok Alexis El estimado Ay perdón Ah chicos Chévere Ustedes se están ayudando Entre sí por ahí Bienvenido sea Pronto Jaraba y Maya Estarán ahí Personalizando ropa Claro que sí Maya Claro que sí Sí Alexis Me encantó La mercancía De ¿Cómo se llama? De Oswald el Conejo Está bellísima 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 Voy a entrar Un momentito Aquí rapidito A esta tienda Para que sepan Miren Acá también consiguen Para los peques Como que este Trencito Que está acá Si no me equivoco Cuesta Tres dólares Un coin Si no me equivoco Para montarse Perdón Si no es el precio exacto Esta es la tienda Que les quería mostrar Donde ustedes Pueden conseguir Las Magic Vans Mira Ahí está diciendo Pauli Yu Que si ve Magic Van Plus De Hércules De Hércules Que le avisen Ok Que ellos se les perdieron No Que lástima Si no se les podemos comprar El de cuando Hércules era pequeño Y le decían Hércules Ajá Iván Miguel ¿Ves? Bueno Aquí estamos Iván y su chiste Chicos aquí están Miran Estas son Magic Van Nuevas Estas son las Magic Van Plus Con estas Magic Vans Ustedes pueden interactuar Oye Que cool está esta Star Wars Yo no soy fan de Star Wars Pero está muy chévere esto Claro que Iván me dice Mira Viste que la gente se ríe Claro ¿Cómo se ríe Con las ocurrencias de Iván? A ver Miren Que bonitas Todas estas son de Star Wars Están muy cool Fanes de Star Wars Por acá las tienen Miren De los Avengers Ahora aquí Les voy pasando Un poquito así Como que Poco Poco a poco Esta También está Muy chévere Miren Que bonita Esta de Dumbo Y por acá Tienen esta de Minqui Así como Vintage Permítanme A ver Voy a dar la vuelta Por allá Vamos a ver Si conseguimos La Magic Van De Hércules Que está comentando Holly Y Esta Magic Van Me fascina Me fascina No Me enamoré Ay no Qué fastidio No quiero ver Estas cosas El próximo El próximo que tiene Que tiene que comprarse Soy yo Ya tú Con Diego Ya tienen Su Magic Van Diego la perdió Se acuerda Diego la perdió Se le perdió Su Magic Van Se le salió En la atracción De Big Thunder Mountain Y se perdió No nos dio chance O sea No la conseguimos Este Bueno Realmente nos tuvimos Que ir No nos podíamos quedar Porque igualito La reportábamos Y todo Pero bueno No tuvimos chance De volver a preguntar Por ella Aquí está esta Cualquier cosita Bueno Con estas Magic Van Ustedes pueden interactuar Con las Con las Estatuas Y esas cosas Ay mira Qué bonito Esta de Jasmine Pero no Pero no No sé No me enamora A mí me fascina Jasmine Pero no No yo soy muy colorida Así dentro de todo Aunque la clásica Que yo tengo Es esta ¿No? Por cierto No les he dicho Los precios Las Magic Van Van Desde 35 dólares A 65 dólares Miren Aquí están las precios Dependiendo del color Que tengan Por ejemplo Esta que es edición limitada ¿Ves? Dicen que es color lila Cuesta 55 dólares Wow Qué dolor Está bella Pero Esta fue la que se le perdió A Dieguito Vamos a seguir dando vueltas Acá en esta tienda Ustedes pueden conseguir Aparte de Magic Van Los Pines Y como pueden ver Ahorita les muestro Bueno Acá están los pines Como pueden ver Allá atrás Ah Exacto Aquí hacen el Pin Trading Para las personas Que hacen intercambios De pines Lo pueden hacer Justamente en esta tienda Por acá también Tienen estas colecciones De pines De los que les gustan De Star Wars Estas son muy chéveres Porque Aparte que Compran en Langer Les vienen 4 pines Y el precio Por ejemplo Estas son 35 dólares Y si nosotros nos vamos A un pin Aquí ya aprovechando Que están acá Miren Por ejemplo Este que está acá Dice Silver A ver Vamos a ver Dónde están Que no veo La lista de precios Pero los pines Van como desde 11 dólares A 20 25 dólares Inclusive Yellow ¿Dónde están los precios? A ver si Consigo una lista De precios No les encuentro Chicos La lista De los precios Aquí están Bien Ah no De 11 dólares A 15 dólares Entonces si ustedes Se compran dos pines En 15 dólares Y son 30 Y ahí les viene Langer Con 4 pines En ¿Qué? 35 dólares Vale la pena Por lo menos Para los que quieran Empezar Una colección O quieran tener Algo adicional Miren Aquí está Justamente De los hoteles El Contemporary Resort Este es el 50 aniversario Por aquí también Todavía queda Mercancía El 50 aniversario Es muy probable Que ya empecemos A ver bastante De esta mercancía Que ya se ha visto En la Disney Character Warehouse En la tienda Outlet De Disney Seguimos ahora A Otra tiendita Que tenemos Por acá Aquí hay muchas Tiendas Chicos Este Yo creo que Que si va a llegar El momento Que si Vamos a llevarlos A comer Porque si no Se les va a hacer Demasiado largo Ya tenemos Dos horas No Yo les Deberíamos despedir Está diciendo Iván Yo les dije A ellos Que les iba a dar Un super live Entonces por eso Me entro A la tienda Star Wars Les menciono De la tienda De navidad Una que está Por allá Que es de arte Espectacular Que me encanta Miren Aquí Esta tienda Es la tienda Específica De Star Wars A ver Por aquí Aprovechando Que está abierto Para los fanáticos De Star Wars Aquí estamos Hola Ignar ¿Cómo estás? Saludos Hasta Panamá Parquísticos ¡Ay! Cierto Rainforest Queda aquí Sí Así mismo Rainforest Queda justamente La entrada Por acá Acá tienen Mercancía De Star Wars Si quieren buscar Obviamente Específico Esto es una De las cosas Chéveres También de venir A Disney Springs No necesariamente Tienen que estar En los parques Para comprar Mercancía Disney Si ustedes dicen Oye soy fan Pero yo no voy A los parques En esta oportunidad Puedo comprar algo Si vienen para acá Para Disney Springs Y seguramente Pues aquí consiguen Algo que sea De su interés A veces No todo está acá En Disney Springs O sea De lo que están En los parques ¡Ay! Miren que cool Estos archillos De Baby Yoda ¿En cuánto están? 20 dólares Este Les decía Que no siempre Lo que se consigue Acá O lo que uno ve En los parques Se consigue acá Muchas cosas Por supuesto que sí Pero obviamente Algo consiguen Miren todo lo que hay Ay bueno Ya les voy con datos Que también está cool No sabía que aquí Se podía conseguir Vamos a seguir viendo Esto era lo que Les quería mostrar Miren lo que se encuentra acá Pueden comprar Pueden comprar justamente Sus bebidas De Coca-Cola O Sprite De las que venden En Batú En la zona De Star Wars Que está en el parque De Disney Springs Hollywood Studios Por acá Besitos hasta Perú Con todo el cariño Del mundo Un gusto Un gusto saludarte Y gracias por seguirnos Y apoyarnos A nosotros en el canal Espero que disfrutes Muchísimo Muchísimo Todo lo que estamos haciendo Lo hacemos con mucho cariño I'm sorry Aquí están Aquí están unas orejitas Que no había visto Nuevas Ah mira Son de la princesa Leia Logran ver aquí Como los pincitos Esto ¿Qué tal? 55 dólares 55 dólares Esa orejita No too much Oye Qué caro Miren Qué cool está esto Como un monedero Para la muñeca Para darle la muñeca ¿Sabes? Y guardar Y guardar el dinero Bueno Como nos pasa a nosotros Con los relojes Y las MagicBank Bueno Por aquí Miren Peluchitos Siento que la tienda Está como vacía Listo Dime Mi amor Ya está suficiente De carga Permítanme un segundo Chicos Déjenme quitarme Por acá Ponerme aquí Tengo 60 Está bien Bueno Iván me puso apuro Vamos entonces A darle Sobre todo Porque ¿Qué hora es? 5 y 31 Sí chicos Sobre todo Porque Nosotros tenemos Que volver a Miami Les voy a mostrar Un poquito De La tienda De Navidad Y perdonen Si se me pasa algo Este Shopping Center Es Enorme Como pueden ver Que tienen para pasarse Todo el día Acá Y disfrutar De este espacio Durante todo el día Es relajado Lo bueno es que ya Bajó el sol Ay me di la vuelta Completita por aquí Sin necesidad Pero bueno Así aprovecho Y les muestro acá En este Esta tienda Que está acá Es una tienda De especias A ver Como les muestro Rapidito Así Ven Justamente aquí Ustedes compran especias O las hacen Y las crean Las meten en sus bolsitas Y se las llevan Huele como a comino Adobo A todas esas cosas Ay la baby Está muy molesta Se llama Sara Aquí está Y esta es la tienda Donde todos los días Es navidad No importa la época Del año Si ustedes quieren comprar Mercancía De navidad Disney Acá hay una tienda Y quiero que sepan Que también en los parques Tienen tiendas Que son solo de navidad Donde consiguen Siempre van a conseguir Mercancía De navidad No importa la época Pero por ejemplo En Magic Kingdom Mayuda tiene exclusiva También de navidad Todo el año Como pueden ver Espero que aquí Les dé la señal Más o menos Pero este es otro Datito Que no todos saben Si quieren mercancía De navidad No importa la época Que ustedes vengan Si quieren llevar Cositas Detallitos Para sus casas 65 dólares El cascanueces De Toy Story Y dicen Oye Pero es que yo voy En mayo ¿Cómo hago? Si me quieren llevar Mercancía de navidad Aquí la pueden conseguir De hecho Por allá Tienen todas Las bolitas ¿Cómo vamos Con la señal? Va bien Sí Que Coperalta Hay figuras En las tiendas Hola Rita Saludos desde Colombia Chicos disculpen Si no las leo Todos Porque ustedes saben Que bueno Esto de estar Creando contenido Mostrarles No sé qué Conversar Para que no me salte El copyright Porque después Me tumban El live Es un poquito Complicado Pero bueno Ven aquí tienen Todos los adornitos De navidad Para el arbolito De Steamboat Willy Qué lindo Son muy bonitos Lo único Que eso sí Siempre les he dicho Decorar un arbolito De navidad Con todas estas piecitas Es costoso Por ejemplo Este bolito De navidad Del castillo Cuesta 27 dólares Es el 50 aniversario Y ese que vimos ahorita Cuesta 30 dólares Guau Miren qué bonito También está este Sorry Alexi Que no me esperaba Que contara tan cara Oye Qué bonito Miren mercancía Miren Dicenla Claro Porque es que hace referencia Obviamente A que es el primer parque Es del 100 aniversario La mercancía Por acá también Tienen esta Y algo muy chévere Que ustedes pueden hacer acá Es que aquí pueden Personalizar Como justamente Ella le está haciendo Acá la cast member Sus ornamentos Ustedes pueden comprar Sus piecitas Hi Y ellas les va Ella les va A hacer La decoración Miren qué bonitas Están las orejitas Entonces Por ejemplo Estas Que están acá Creo No Estas no Estas están Demasiás bonitas Miren qué cool Pero hay unas Que son lisas Si no me acuerdo Son aquellas que están Ajá Si no me acuerdo Si no me equivoco Aquellas que están Por allá Este Son las que pueden Les pueden personalizar Ven Así Las personalizan Les colocan su nombre O lo que ustedes deseen Merry Christmas Lo que ustedes quieran Se las personalizan ahí Como ella lo está haciendo En este momento Por aquí me escribió José Carlos ¿Cómo estás? Hola No sabía que estabas por acá Aquí tarde Pero sin sueño Al terminar Me enviento El en vivo Desde el inicio Ay qué lindo Gracias Ha estado largo Primera vez que seamos Un super live Es que les dije Se los prometí Y dije Hay que cumplir Lo que es una promesa Hay que cumplirla Es como una serie De tres episodios Sí chicos Ya llevamos ¿Cuántos? 155 minutos Una hora 120 ¡Wow! Bueno Les muestro aquí entonces La entrada Rainforest Café Por allá está justamente El volcán Esto es un restaurante Que no les di datos Del tema De los restaurantes Acá en Disney Springs Hay muchos Hay muchos que son De alta demanda Y a veces Cuesta muchísimo Pues hacer ¿Cómo se llama? Comer en ellos Así de sencillo Entonces pueden hacer Reservaciones previas A través de la aplicación My Disney Experience Eso sí Súper importante Chicos Ustedes hacen una reservación En cualquier restaurante De Disney Springs De los hoteles De Disney World En cualquier lugar Que hagan reservación Si ustedes Luego No asisten Les van a hacer Un cargo De Si no me equivoco Actualmente está en 10 dólares Por persona Que ustedes anunciaron Así no vayan Así que Suspendan con tiempo Por si acaso Es que creo que No va a echar fuego Ahorita Si no es en la noche Miren por aquí Qué culestad No es Si hacen reservación Y no van a ir Recuerden cancelar Con anticipación Porque si no Les van a cobrar Igualito eso Para hacer las reservaciones Tienen que tener Por supuesto Asociada Una tarjeta de crédito Me falta mostrarles Aunque no crean Un restaurante Que me gusta muchísimo Hay una tienda Que las pasé ¿Dónde están ellos? ¿De aquel lado? De el otro lado Vamos a buscarlo Pues Vamos a meternos Por este pasillo Por aquí atrás ¿Por qué no? Ah, no les dije Esta tienda Estamos justamente Pasándola por aquí al lado Pero es para que sepan Donde está enfrente De Rainforest Café Goofy's Candy Co O Company Es la tienda Donde pueden comprar Cualquier cantidad De dulces caramelos Bacherías Gomitas Los algodones de azúcar Todo lo que tiene que ver Con los caramelos Y los candies De DC Hay muchas más tiendas O sea Yo quiero seguir Haciéndoselas Pero ahora sí Tenemos que Por Obviamente Familia Yo no voy a dejar Que tampoco ellos Pasen todo el día Comiendo caramelos No, o sea Nosotros comimos al mediodía Comimos al mediodía Comimos como a la una Creo Sí Comimos a la una Hicimos un brunch Entonces obviamente Tampoco es que Buen brunch Sí Y comimos bastante bien No crean que Los estábamos matando El hambre Pero Pero sí Ya llegó la hora De que Hagamos una comida Y nosotros Nos vayamos a Miami Hay un restaurante aquí Que quizás No nos dé chance De pasarles Hacia más Bueno A ver Otra tienda que les quería mostrar Que Ay Le pasé por allá Por un lado Aquella que está allá Que es de juguetes Y es muy bonita ¿Dónde están ellos? Ahí Sentado Ah, ok Voy a mostrárselas allá Rapidito Y nos vamos El restaurante que les quería recomendar Que es muy rico Y es súper Súper Bueno Ameno Divertido Se la pasó Una genial Es el restaurante Que se llama Rackland El restaurante irlandés Que hay acá Es buenísimo Hacen un show irlandés Dentro del restaurante En una tarima que tienen Bailan Cantan Es espectacular Y la comida Está muy rica Es un restaurante De servicio a mesa El precio es moderado Es delicioso A nosotros nos gustó Mucho 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 Fuimos a celebrar De hecho Ahí el cumpleaños A la abuelita Hace como dos años Una cosa así O antes de la pandemia O no sé Pero estuvo muy chévere Nos gustó mucho Y se los recomendamos Muchísimo de acá Esta tienda Se las quería mostrar Porque es demasiado linda Miren cómo es el techo Disfruten el resto De su día en familia Muchísimas gracias Chicos Gracias Loveless No terminé de ver el nombre Pero bueno Aquí está Un lugar Los Mickey de Aventuras con Magia Sí Los Mickey de Aventuras con Magia Es cierto Están muy lindos Son más lindos Porque son de nuestros colores Es cierto Me fascina Por cierto Están muy bonitos Son del 50 aniversario ¿Qué tal? Esta tienda pueden conseguir Todos los peluches Que ustedes quieran buscar También en la tienda World of Disney Los encuentran Miren por acá Están justamente Todavía los del 50 aniversario Los que quieran así buscar No hay Mickey y Minnie Creo que se agotaron Ay qué bonitos están ahorita Que son los de las Pascuas El Mickey y Minnie conejos Saludos hasta México Todo el cariño Miren Bueno Justo quería entrar por acá A mostrarles esto Que van a estar ahí agachados Viendo no sé qué Estirando Ah, sí, está estirando Esos peluches están muy lindos ¿Viste si los apretas? Este Y también consiguen por supuesto Los juguetes De repente De repente Se van buscando algo específico De toda la historia O algo así Aquí quizás se les hace Como mucho más tranquilo Y sencillo Venir a comprarles El detallito A sus peques O para ustedes mismos Así sean adultos Es más tranquila La tienda Como pueden ver A diferencia de World of Disney Que está súper cargada Y lo que les decía La tienda Goofy's Candy Company Justamente venden Todo este montón de cosas También venden Que sí Este Gomitas Caramelos Cualquier cantidad De dulces Entonces ahí Pueden darse gusto Para Comprarse cosas Para ustedes O llevar Detallitos Cositas Miren qué chévere Cómo está ahí La cast member Haciendo burbujitas Ahora sí Vamos a A ir casi que Cerrando Este live Gracias a todos Por estar tanto tiempo acá Qué lindos son Gracias Gracias Iván sin filtro Queremos Iván sin filtro Yo sé que sí Vamos a ver Si hacemos Las tras la magia De nuevo Sin tanto filtro A ver Llegué Medio tarde Hola Romy ¿Cómo estás? Querida Se fue la señal Ya aquí está Creo que volvimos Estamos listos Nos vamos a comer Ya ¿Usted quiere decir Vámonos pues Vamos que tenemos que comer No pero tenemos que comer Y cerramos Listo Y nos vamos Vamos ¿Vieron cómo están ahí todos Sentaditos Pero Diego Ya dice me quiero ir ¿Saben por qué dice eso? Porque quiere Está loco Por hacer El Lego Y nosotros Obviamente le dijimos Que cómo se va a poner A hacer Legos acá Pero sí Ya llegó la hora De Perdón De irnos Ay yo tengo unas ganas De comerme un waffle De esos Perdón Chicos Aquí bueno Voy a voltear un ratito La cámara Así Mientras Espero justamente Miren por allá Atrás Bienvenidos chicos Para irles hablando Casi al cierre Aquí en Disney Springs Tienen muchísimas más cosas Por ver Y disfrutar Por supuesto Que este live Está hecho Para conversar un ratito Con ustedes Para disfrutar Este el momento Aquí juntos Pronto Estaremos creándoles Un video específico En conjunto Con nuestro amigo Sergio De parques De parques Y viajes De acá Con todos los tips Concretos Específicos Algo mucho más Obviamente resumido Porque va a ser Un video específico Para esto Así que esperen Ese video pronto Va a ser como Más concreto Y donde van a tener Como que las cosas Mucho más fáciles Para llegarle A los datos Aparte que faltan Muchísimos más Datitos y cositas Que compartir acá Esto más que todo Pues fue un video Hecho para ustedes Para que disfrutaran El recorrido Junto a nosotros Espero que haya sido así Por supuesto Voy a aprovechar Que tengo esto acá A ver Ahí Y a esperar que llegue Ahí está Iván Y nos despedimos Justamente juntos Que están ellos Ahí atrás Hay otro lugar aquí Que a nosotros Nos encanta Pero muchísimo Muchísimo Y es Mira por aquí está Dieguito Es Sprinkles Él está feliz Con su Lego Es Sprinkles Cupcakes O sea Son deliciosos Que es donde está Justamente Como un cajero automático Sí Sí Para comprar cupcakes Despídete que ya nos vamos Sí Y les vaya a todos Nos vemos pronto Bye Vamos a esperar Iván Mi vida Nos despedimos Aquí está ¿Dónde está? Se me fue el Trek Aquí está Para despertar El feo El feo Aparte Está buscando Shrek y salí yo El feo Bueno Fiona Nos despedimos Nos despedimos Chicos Gracias por estar con nosotros En este super live Espero que lo hayan disfrutado De corazón La próxima vez voy a tratar De quitarme más filtros Seguramente Ya que la gente sigue pidiendo Besos a todos Gracias de corazón Por estar acá Un buen rato con nosotros Ya estoy seca De tanto hablar Les mandamos miles de besitos Miguel Espero que te recuperes A todas las enfermeras A todos los asistentes A todos los que están por allá Por España A todos en general Por supuesto Les mandamos todo cariño Como siempre Nos vemos en una próxima oportunidad En otra vez Bien dura Los queremos Dale Chao Chao Bye Ahora Ay No me acuerdo Donde se apagan los likes Siempre me pasa lo mismo Gracias a ustedes Adriana Bye